Comenzamos, mi manita, ya estamos aquí, muy buenas, volvemos a resurgir del dragón o resurgir del furro, como podemos llamarlo, volvemos a la campaña, el legado de distinguido, vale, y estamos en el capítulo de, creo que era el zinqui, zinqui, eco de tiranía, estamos en la segunda parte, porque es increíble, pero el otro día conseguisteis hacer la primera parte entera en una sola sesión. Bueno, 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 con sudores fríos, casi no lo contáis, es cierto, es cierto que casi no lo contáis, pero lo conseguisteis hacer, o sea que yo en ese sentido me siento orgulloso de vosotros, estáis, ahora mismo estáis descansando otra vez, porque el descanso, el primer descanso, teniendo en cuenta que la gente se quedó dormida, y que eso provocó que al quedarse dormida la gente, os atacara un golem de piedra, que casi, que yo no entendía que haber hecho guardia, y dale, y dale, soy un grupo, os ponéis de acuerdo entre todos, y así, y creo que hicisteis guardia todos, no, menos cero, menos cero, pero es que tengo el que tanquea, pero te ha tenido que nos dé su mitad máxima de vida, claro, y máxima son cien de vida, da igual, da igual, hicisteis guardia, y dos, os quedaseis dormidos, y os atacaron, y os atacaron en el último minuto de la guardia, porque se quedó dormida la Tifling, que es el personaje que representa a mi mujer, y que está por aquí, por este lado. Que se llevó un chanclaje, claro. Se llevó lo que viene siendo una hostia de un... El golem le dijo, oye, despierta. Así que estáis de guardia, estáis de guardia otra vez, porque volvéis a tener que hacer guardia otra vez, vigilando nuevamente cepacillos, ¿vale? Y estáis haciendo otro descanso largo de otras ocho horas, cuando escucháis, por la pared que está detrás a vuestras espaldas, escucháis una cuerda, y alguien que está descendiendo por ella. Fuego. No, Maricón, él tiene que tirar agua, ¿qué tiré yo? Está descendiendo por... Es porque estabais dónde, perdón, que no me he enterado, ¿no? Estaban... En una ciudad subterránea. Ah, vale. Están en una ciudad que se llama Cima Profunda. Vale. No estáis en un atalio, y estáis en un atalio. Vale, ya me sitúa. Hay muchos terremotos y se abiertan una grieta muy grande. Y han descendido por ella. Claro, tus amigos se fueron un día antes que no, y lo dices, lo mismo los pillo. Yo me quedé comprando... Claro, lo mismo los pillo por el camino. Y ahora mismo, el que está en la cuerda, descendiendo, es él. ¿No te has visto el último episodio en el canal de Lou Rumman? Con el perenal en el filo de la cuerda. Yo creo que tiene maicon. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien, no vaya a ser que está drogólico. Es que viene de arriba, porque es un gol en de la superficie. Ustedes escucháis de lejos. Hola. Ah, apaga, apaga, apaga. El que yo no deriva. No, 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 no. No, no, no. Apaga, apaga. Y entonces, y entonces... Hola. La niña te recibe con los brazos aquí. Vale, pues... No, yo te voy a decir que no. ¿Cómo? Que no va a tirar. Favoritismo no. ¿Queréis que os cure? Sí. Yo no me he quejado. O preferís que se mate por la cuerda. Ha llevado su tiempo. Nosotros llevamos aquí un día ya. Va bajando poquito a poco. Va bajando de a poco. Coño, te ha llevado un día para bajar. Y tú te ha bajado de a poco. Yo le he enseñado. 24 horas para bajar 400 pies. ¿Qué digo yo? Licencia en la nativa. A ver, no podré volar porque ya habré perdido la capacidad. Pero por lo menos planear. Seré ligerito como paro, ¿no? Los huesos serán... Llega haciendo círculos. Huecos. Bueno. Cuando tú llegas allí... Cuando tú llegas, te encuentras que tus compañeros tampoco han llegado muy lejos. O sea, ha bajado por la cuerda y dejan que... Ha bajado por la cuerda. Entraron... Ellos te miran y te dicen... Ojo, padre. O sea, ya me sé la historia. Sabéis que ha ido de la cuerda y sabéis que ha ido durmiendo para recuperar, ¿no? Casi. Ya se cayó. Nos hemos caído de la cuerda. Nos caímos de la cuerda. Entraron en un pasillo. Entraron en un pasillo. Vieron un golen. Hicimos un día de viaje para allá y dijimos... Uy, qué chupa que yo estaba... Ocho horas. Ocho horas que no son ocho. Son cuatro. Hicieron cuatro para allá. Vieron un golen de piedra y dijeron... Uf, qué golen de piedra. Vámonos. A ver. Vámonos para atrás. A ver. Un golen de piedra. Cuatro horas allá. Cuatro horas de vuelta. Vamos a acampar. Y recuperamos los puntos de vida. Llega el golen de piedra. ¡O toma, hostia! Pero es que antes de eso... Ya está. Eso es lo que han investigado, ¿eh? No han hecho más nada. Y él no. Y el minotauro. Pero eso fue antes. Y cuatro esqueletos, ¿no? Ah, esto sí. En donde ellos han acampado hay... Por lo menos no encontraste ahí. O sea, donde ellos han acampado hay huesos, hay restos de dos momias que están destrozadas y también los huesos de un esqueleto minotauro que también está destrozado. Y trozos de piedra de golen. Eso es lo que hay allí. Bueno, y ahora los trozos de un golen. Hemos hecho ya hasta... Y vamos sumándonos. Lo siguiente que ves... Bueno, aparte de que tus compañeros están levantándose, ¿vale? Ves que hay como una ciudad debajo de esa bajada que es como... Es como una especie de terraza natural, ¿vale? Y debajo de ella, bajando una loma, hay una ciudad antigua que está... Cuyas calles están inundadas. Y una visión rápida, echando un vistacillo a ella, ves que hay un montón de formas que curulan por ella de seres, de criaturas no muertas. Y eso es lo que tú ves cuando llegas. Y ahí es donde está ella ahora mismo. Os acabáis de levantar después de ocho horas de nuevo descanso. Bueno, yo también estaré curado desde hace varios meses, ¿no? Pues estoy bastante cobardica, ¿eh? Todavía no he sacado ni un cel que os pueda poner en peligro y no me he apartado. Pero si no lo haremos en peligro solo. No me haremos en peligro solo. Pero si no lo haremos en peligro solo. Eso es lo que haremos aquí. Porque hay unos temblores de tierra que están hundiendo. La ciudad de Tábala y la ciudad de Tábala los ha contratado para entrar en la cima más... cima no cumbre. No, cima de cima. Para investigar el origen de esos temblores. Ah, pero a todo esto esto tenía que ver con la tumba del... Ese ya lo completamos. Es que una vez puse cima con S y me dijo no, eso es una cumbre. Y digo, no, eso es cima con C de capa. Claro, una cima. Cima con S es un abuelo en la tierra. Que yo soy andado y no sé pronunciar. Pero cero que es una cima. Y tú no. Una cima. Que me pongas un comentario. Como no pronuncio nunca cima. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver en el pueblo. Un búho, a ver, a ver. Un búho, un búho. 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 Es que también me lo puso el latino y los para... Los latinos no suelen llamarlo cima. Lo suelen llamar... ¿Cómo lo llaman ellos? Bueno. Por la raja, ¿no? No, la raja tampoco es. Ellos lo llaman... En México se llama de otra manera. Socavón. Cenote. Un cenote. No, no, es un cenote. Un cenote es un abuelo en la tierra que tiene algo debajo. Esto es un cenote. Esto es una ocelote. Es lo que les suena. Bueno, pues allí estáis. Estamos. La pregunta es... ¿Qué vais a hacer? Porque ya habéis visto que por el túnel os podéis encontrar alguna sorpresa. Yo ya... Y la ciudad está ahí. Y te seguís teniendo los dos caminos que os describí el otro día. Ya no vamos a echar goles. Ya vamos a la ver mi opinión. O tirad por el pasillo. Ya vamos a poner el pasillo. O tirad por la ciudad. A ver, es que esperarte, Marco. Pero teníamos un abuelo, ¿vale? Porque era o por la ciudad que estaban infectados de zombies y de mierda. Cuartos vivientes. O por el pasillo que había un gole y creo que eran ocho o diez... Doce mil mil. Doce mil mil. Yo no con nada, pero en la ciudad se sabe lo que hay. Por el pasillo no sabemos lo que hay. A ver, la ciudad ahora con el clérigo si nos rodea mucho... Ya no creo que haya mucho. Pero es que por el pasillo también había... Creo que era una ruta de Sion que la... Que rodeaba la ciudad. En plan, o por el pasillo que tardamos un poquito más y rodeamos la ciudad o por el medio de la ciudad. Un poquito más. Dice C, si vais por la ciudad tardáis dos horas. Si vais por el pasillo tardáis un día y medio. Dos horas. Hay prisa, lentamente. Hay prisa. Pero eres un poquito más. Hay prisa. Sí, pero vamos a ver. Yo creo que... Definición de un poquito más. De una hora y media a un día y medio. Sí, pero recuerdo que la discusión de Sion la ciudad o el pasillo era porque... ¿Por el gole? No. Y porque estábamos ya... Ya ahí estábamos los dos. Ay, 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 ay. No, yo no. Bueno, yo me... A ver, lo normal es que el punto más corto de donde estáis lo normal es una línea recta y vosotros lo que vais a hacer es... Guzmán, esto es como trabajar de constructor. ¿A ti te han puesto de estos límites? No, es ahora. Y a mí me da igual. Más posibilidad es de que tengáis un encuentro aleatorio. A mí eso... Si nosotros vamos por hora. Si yo como... Si yo aquí me pagan por poneros vuestros y bajaros, yo... Pero esos mismos bichos aleatorios pueden salir de la ciudad que en el pasillo. Ah, ¿te pagan? ¿Quién te paga? Yo... Décima... Décimos de céntimos me pagan. Oye... A veces son doce céntimos, a veces son veinte, depende de rapidito. Por hora. Oye, pues yo digo una cosa. Veinte céntimos por jugar robo y grabarlo y su vídeo. Veinte centimazos. Yo como digo, yo hago lo mismo. Que en Hogwarts Legacy me ha salido gratis, que me lo pago YouTube, ¿sabes? No, YouTube me estás pagando a la transfobia, tío. Por favor. Vamos a dejar temas. Para, no. Ya estás sigo. Vamos a dejar temas ya, ¿eh? Nos sale más caro. Que nos va a salir más caro el vídeo que la hostia. Nos van a venir aquí. Furarme, no tengo el vídeo, hijos de puta. A tú no, pero en mi canal. A ver, me van a poner comentarios que me van a matar, vamos. No podéis contra mí. Entonces vais a dar una, vais a dar, eso, vais a dar la vuelta larga, ¿no? Sí. Sí. Raciones tenemos. Bueno. Pero es que yo, lo que pasa, que si vamos por la ruta larga, ahí en la ciudad tiene que haber algo. Yo, lo que diga la mayoría. Sí. Podemos dar la vuelta, vamos a la ciudad, registramos la ciudad, y después ya nos vemos. Pero si fuera esto por experiencia, vale, estamos grindeando. Claro, vamos en el wow, vamos para allá, limpiamos aquí, nos vamos a la ruta. Y así es, como un módulo de dos sesiones se convierte en una campaña de siete meses. Bueno, a ver, la ciudad parece una ciudad gloriosa, parece una antigua gloria. Una ciudad pobre, por la mierda, vámonos por el... ¿Pobre? ¿Aquín? ¿Aquín? Me niego. ¿Cuánto nos pagamos? A ver, también hay que decir... Aquí sí hay caché, Christian Dior, y esas cosas, en la ciudad. El problema viene que nosotros estamos de gratis. Entonces, nosotros nos vamos a llevar lo que encontremos. Es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que si cogemos la ruta, ¿la ruta qué coño me vete? Será que está en la ciudad. Bueno, estoy en el pasillo. No, potación, potación. Yo voy a ir por el pasillo. Pasillo, pasillo. Para que no habamos jugado en una ciudad llena de bichos cuando podemos. Cuidada. No, no, solamente hay una manera de resolver esto. Oye, con menos gritar con círculo y quitamos nada. Hay después una dungo, ¿vale? Due la muerte con cuchillo. Due la muerte con cuchillo. Ya estamos en una dungo. No, 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 no. Después hay una dungo. Habrá una dungo de la dungo. Hay una dungo de 30 habitaciones. O sea, todo lo que estáis perdiendo aquí de tiempo, luego, o no me digáis que no me ha dado tiempo recuperarla. Yo recuerdo lo que he dicho antes. Damos la vuelta, que no hay nada, Si fuera por hora, te meten un anuncio de una hora y media y te paga la friolera de 10 céntimos. Yo entiendo los anuncios de 20 segundos, de 30, pero una hora y media, yo he llegado a ver vídeos de 3 y 4 horas en los anuncios. De serie, de que pongan un capítulo entero de una serie, o un simposio, o directamente la presentación entera de Huawei de un móvil de 3 horas presentándote el móvil. Y tú, toma anuncios, ¿sabes? Ya le anunció ahí, ¿sabes? Luego hacemos que anunciar a alguien le da saltar, ¿sabes? En fin, tras salir del pasillo, ante vosotros se sirne la enorme figura de una cúpula de piedra. No, era un día y medio, ¿no? Sí, pero he hecho la tirada, había hecho el día y medio. A ver, he hecho la tirada para ver si hay encuentros aleatorios, no he visto ninguno, para antes. Vale, vale. La enorme cúpula de piedra ocupa gran parte de la cueva, acogiendo en su interior la base de la torre de Sion. Ante vosotros se levanta una fortaleza de piedra negra, de altos muros y robustas puertas de bronce, que parece un acceso al interior de la cúpula. La fortificación se muestra imponente, con decenas de aspilleras en sus muros y un profundo foso ante su puerta, que solo se puede cruzar atravesando un angosto puente. Por encima de vuestras cabezas, a decenas de pies de altura, un haz de luz sale de la gruta cercana y se adentra en el puerto a través de una lente de gran tamaño en el piso superior. ¿Qué hacéis? Dragoncino, ve, ve para allá. Es un haz de luz, un haz de luz, no un dragón que se echó a... ¡Ah, no, no, no! ¡Es mi dragón, mi dragón! Espérate, que esa parte no lo sabes tú. ¿Qué? Eh... Llevábamos un año... Y chingada de nosotros, muriendo... Bueno, eh... Estáis delante de ese puente. Esa es la aventura anterior que no pudimos jugar porque la retrasamos, y la retrasamos, y la retrasamos, y la retrasamos, y la retrasamos. Y dije yo, eh, a todos los que nos pasamos a la siguiente. Eso sí que es equipado. Vale, la fosa... Eh... Tenéis un puente delgadito, finillo, sin barandilla, de piedra, que cruza a un foso que hay debajo de él. Yo creo que si es de piedra... Sin barandilla y de piedra. Es decir, ¿recordáis el puente de Baraptún? No sé yo. O igual. Escúchame, que vayamos pasando todos. Yo me da toquilla. Cazaptún. El puente de Cazaptún. El bridge de Cazaptún. ¿Vale? Pues igual. Es un puentecito de piedra, ¿vale? Que no tiene barandilla, y debajo hay una caída del copón. El que se caiga, se mata. Yo no por nada, pero esto... A cojones. La única manera de mirar para delante es ir... Aparro, no voy a pasar yo. Que... No pasó. Eh... Aparro, no pasó. Bueno. No voy a pasar. Lo que iba a decir yo es ir pasando de uno en uno. Cuando paso yo, mato la cuerda y mato a Teo. Paso. ¿Mato a Teo? Mato a Teo. 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 ¿El hipótido o el último o el primero? Para que podamos tirar de él todo. Claro. Y si se cae, pues tiramos todo de él. ¿Estás seguro? Podemos con él. Bueno, todo menos palma, que es inútil. Pero el resto podemos. ¿Queréis cruzar el puente entonces? Yo cruzo el primero. Para eso cruzo el primero. No. Sí. Sí. Porque hay otra manera. Si alguien se cae, ¿puedo tirar yo? Algo que tengáis un hechizo de levitación o algo que os haga. Colotar hasta allí. No. Me tenía que haber puesto ese. Mira que dijimos. Tengo falsa vida. Me tenía que haber puesto ese hechizo. Si hubiese sido ahora. Hostia, es verdad. Espérate. ¿Que sirve el hechizo de falsa? No. No. Una pequeña tirada de atletismo para cruzar el puente. No, no. Sin ningún tipo de problema. ¿Ponerme una cuerda sin acrobacia? Sí, también. Vale. ¿Me puedes poner una cuerdecita? Eh... C de diez. Ah, bueno. Yo quiero acrobacia. Te oro. ¿Me puso bien ti? Catorce. Hipótido cruza con toda la tranquilidad del mundo. El gato. Dieciocho. Dieciocho cruza. ¿Cuánto tienes tú? C de diez. ¿Atletismo o acrobacia? Tienes que sacar un once. Puedes sacar pifias. Tienes que sacar un once. A las tiradas no es nadie que te pueda... ¡Pero si es una alaña! ¿Has sacado una tisciada? Sí, eres una alaña. Pero ahora ve. Pero ahora ve. Te la comió. Es la única que puede ir por las paredes. Pero si podéis ir por las paredes. Por el puente podéis pegar. ¡Pero es que es barato, porque yo no he dicho una copa de ella! Tira la... Tira... a ver. Empiezas a caer. Tira la tera araña. ¡Tira la tera araña por dios! ¡Me pide el manga ahora! ¡Tiuuuu! Ttatatatatatata. Pero ahora ve. Pero si... Pero si podéis ver debajo del puente incluso. ¿En qué se ha caído? Ha puesto un pie en el puente y ha dicho, esto es seguro. Es anti araña, claro. O sea, se ha mareado. Que le ha dado un plato, le ha dado un plato en mitad del puente. La se ha mareado bien, tiene pata de hierro. Marcos, tiene pata de hierro, se ha levantado muy ligera, se ha mareado y se ha caído. No se ha acostumbrado, allá dos patas se ha puesto. De repente veis que cae y veis una tela araña que sale ante una pared del fondo y como las arañas cuando se caen, empiezan a bambolearse y a subir. Y ya, me lo digo. Se ha cagado un viejo, pero como ella caga a tela araña. Oye pato, va por culo, voy a ver que te vas a poner bajo de puente. Sí, ya, pero a ver cómo hacemos lo mío, porque yo le he dicho varias veces que tú vas a agarrar a ella. Que tú te atas a ella. Seguramente tú cuando llegues al otro lado, vemos que la araña llega al otro lado y la tiflis llega a desmayar. O sea, está desmayada de la hembra que es del túnel. La tiflis, la tiflis y la rosa, la tiflis y la rosa, ¿no? Pues bueno, llega allí en blanca, es un chicle cuando ya te lo has llevado mucho tiempo en la boca. Yo me he subido encima del hipófilo, ¿eh? Es por la torra. No, porque vamos, en menos de 24 horas, me he descoñado tres veces. Espérate. ¿Quién falta por cruzar? El cuervo, ¿no? Faltan todos, ¿no? Se han tirado ella nada más. No, no, han cruzado todos menos. No, no, no. Yo he ido encima de esto en como de torra. ¿Cuánto has cruzado? Faltas tú entonces por cruzar. Me he tirado todos los dados. Ah, me habéis tirado todos los dados a la vez, yo me estaba abriendo. A mí no me he hecho falta tirar dados porque como ya, 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 ya se has coñado. La triptima, la triptima. ¿Te has hecho daño? No, pero... Espérate que todavía quedó yo. Es que el idiio lo he visto yo. ¿Qué es lo que había que tirar? La triptima, la triptima. Lo mismo. Acro, va, 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 va. Y me da, que me da. Espérate, espérate. Espérate. ¿Qué es lo que se lo moverá el armo? Tú, vamos a tirarle una cuerda al cuervo. No, por si acaso. ¿Y a mí no te cae qué hace? Bueno, eh. ¿Y si se cae qué hacemos? Creí que habíamos quedado y que se llevaba ahí una cuerda y que a la vez no fuera pasando pasaba la cuerda. A eso que ya estamos viendo, somos un normal. Me da una cuerda y se la doy en otro extremo a C. Vuelvo para atrás. Tío. Vamos, vamos, vamos. 17. Marcos. Cojo a este hombre. A él, ¿no? De la manita. Claro. ¿Tú cuánto pesas? ¿Tú no pesas mucho? Sí, me acuerdo de esa escena. Cojo en brazo al cuervo y voy para el otro lado. Pero que yo, que yo tiro, ¿no? ¿Tú quieres tirar? No, yo lo hago. ¿Tira? ¡Tira! No, tu respuesta es verdad. Yo creí... Es que habíamos hablado de que íbamos a pasar con una cuerda detrás del otro. Yo cogí una cuerda, mataba a Atero y ya lo voy a pasar. No ha atado. No ha atado. Vale, venga. ¿En serio es el que menos problema? 17 también. Vale, está en 17, pues te lleva en ratito. Y se deja allí. En mitad del camino, en mitad del camino. ¡Ay, que te pierdes! ¡Ay, que te pierdes! Te pego un picotazo de los ojos. Pues nada, cruzáis el puente. Casi murimos ya. Habéis avanzado exactamente esto. ¡Bueno! ¡Eh! 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 En 25 minutos. Este trocito, ¿eh? ¿Y por qué en un puente no hay puertas? Eso es, eso es sacarle partido a un libro, coño. Totalmente. Dos barbacos llevamos 20 minutos. Tras cruzar el puente, junto al puente, en el otro lado, junto al foso, hay una pequeña barbacana formada por una torre de base rectangular y un pequeño anexo de piedra. Una barbacana. Una barbacana. Una barbacoa, pero no es hembra. Búscalo en Google. Porque una barbacoa no es hembra, ¿no? Aparece de debajo de la zorra un dragón que él lo devora violentamente, sin tirar la salvación ni nada. ¡Eh! ¿Por qué se acerca la barbacoa? Lentamente. ¿Te lo estás comiendo con la armadura de mago y todo? Yo tenía que comer. ¡Nacís! Eh... Una barbacana. Búscalo en Google, coño. Las culturas... A ver... Es un de hecho de... Cruder... 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 Es como... Es como una barricada, pero bien hecha. De piedra. Una barricada es una zona defensiva... Cruder, rol, escuadrago. Te divieste y encima te enseña. Adelantado y brillado. Si tú hagas sobre una puerta. Aprende y divieste. Exactamente. En plan... Es literalmente que hay como una muralla alrededor del puñetero. Enseña. Yo me voy a animillar un tiempo. Vale. Eh... Repito. O sea, tenéis... Eh... Lo que he dicho. Eh... Al lado del foso hay una pequeña barbacana formada por una torre de base rectangular y un pequeño anexo de piedra. En ella encontráis los cadáveres ensangrentados de dos duergas, con el cuello seccionado, con cortes profundos y firmes. ¿Qué hacéis? Rebuscad. ¿Cuánto huele? Podéis hacer tiradas de medicina, sabiduría, arcano o percepción. Yo hubiera tirado de arcano. Lo que queráis. Pero me lo tenéis que especificar. Y que eran los duergas. Arcano. Los enanos oscuros. Yo voy a tirar de arcano. Arcano dificulta 14. Está muerto. Está muerto. Arcano. Arcano. ¿De qué? Quieto, quieto. Le leo. Tanto la cúpula como los fuertes han sido levantados moldeando la roca a voluntad sin emplear la mano de obra o mundana. Además, cuenta con runas y grabados casi imperceptibles, asemejando muescas en la piedra que crean un campo de efecto mágico de alguna clase. ¿Puedo leerlo? O sea, ¿se puede leer las runas? Las runas y grabados no son imperceptibles. La palabra imperceptible ya debería de darte una pista. Si son imperceptibles, ¿cómo lo ha dicho? Era anotado el brillito de la runa, pero no la ve en su totalidad. Te tiras por perfección. CD12. Sí. Casi. 22. Las puertas de bronce del puerte han sido cedidas por una gran fuerza y se pueden ver huellas y salpicadoras de sangre en el puente. Hay sangre. Aquí se ha pasado bien. El que haya roto la puerta está fuerte. ¿Pues no veis los dos duérgans muertos? A lo mejor es el golem que se calcanse. A lo mejor fue el golem que se calcanse. No, es que solo me gusta comer los que yo he matado. Además llevan varios días muertos. Oye, por cierto, el golem podía ser el guardián de este fuerte. No lo sabéis. Ni idea. Estaba rondando. Yo creo que no. A ver. Por medicina. Había literalmente. Por medicina. Voy a tratarlo. El marco tiene que tener buena medicina. 14. 14. Sí. Tu examinas los dos sentineros duérgans y te das cuenta de que han sido sorprendidos por sus atacantes, quienes los han liquidado por la espalda y con cortes precisos en el cuello, seccionando la vena aorta. Pícaro. Vale. Vamos. Vamos. A ver. Hay que tener cuidado. Lo han hecho. Para el portón de cobre. Cuidado que huele más allá. Al portón. Al portón. Al portón. Tantantantana Trabalро conmigo una última. Entrais por el portón y almaceteiz a un vestíbulo. El vestíbulo de la fortaleza es gratamente cálido y se encuentra iluminado por una serie de antorchas colocadas en las paredes. El suelo es de piedra, perfectamente alisado y las paredes de un tono grisáceo. No hay marcas de manufactura, como si se tratase de una única pieza de roca tallada. La galería, que comienza ante vosotros, es de unos 15 pies de ancho y 15 pies de alto. Está bloqueada por una inmensa puerta de acero pulido, de aspectos pesados y sin ningún acidero o cerradura aparente. Os sorprende comprobar que hay otra puerta similar que bloquea el camino a vuestra izquierda. Ahora mismo sería el momento de dibujar. Os digo lo que tenéis ante vosotros. Vosotros habéis entrado por este pasillo de aquí. ¿Qué te pasa? Un pasillo. Hemos llegado a una puerta de cobre muy grande. No os miento, habéis entrado por aquí. Y tenéis ante vosotros ahora mismo un pasillo. Aquí estaba la puerta de cobre, ¿no? El zaguán. Lo que viene siendo el zaguán. Tenéis un pasillo ante vosotros. Tenéis en cuenta el tamaño, que estaba rota. ¿Vale? Tenéis un pasillo hacia adelante. Frente a vosotros hay una puerta de acero pulido que os cierra el paso a unos... Siete casillas. 35 pies. A unos 35 pies. 35 pies igual a... Siete casillas. Vamos. Aquí hay una puerta de acero pulido. Sí. Que os bloquea el paso. Es como un muro de acero pulido que os bloquea el paso. Acero pulido. ¿Vale? Y a la izquierda... A unas... Una, dos... A unos tres... A unas dos. Dos casillitas. O sea... Pocos pies. Menos de la mitad de este. Sí. Hay otro murete. Otro muro. Que tiene alguna puerta también. Sí, también es igual. Es un muro de acero pulido exactamente igual que el anterior. También tapona el camino. No os deja pasar. La pregunta es... Pero tenéis un pasillo que se abre a vuestra derecha. Ah, que es este que digo yo. Sí, en vez de estar ahí. Vamos. Si han atacado a esta gente, posiblemente pícaros habrá trampas de pícaros. No. La pregunta... A ver, teniendo en cuenta que alante no podéis avanzar porque os bloquea el camino. Y a vuestra izquierda no podéis avanzar porque os bloquea vuestro camino. Se rompe la pared. Aquí hay poca decisión. Solo podéis ir por el pasillo. Vamos para la ciudad. Vamos para la ciudad. Vamos para el pasillo. ¿Quién va primero y quién va último? Yo voy por medio. Vale, armadura de mago. Yo en medio. Pues ya vas con armadura de mago. Oso horas. ¿Es gratis? De verdad, pues está. ¿Alguien quiere que usó días frente a la muerte? Cada vez. Cada cinco minutos. Luego nos quiere que hagamos memes y esas cosas, ¿sabes? Armadura de mago. Te han puesto un pie en nadaño en armadura de mago. Venga, yo voy, yo voy. Cualquier día de esto se va a levantar la posada. Cualquier día de esto se levanta la posada y dice... Armadura de mago porque acá... Nos atacaron en una posada. Tengo derecho a poner armadura de mago. Bueno, el pasillo es bastante largo, ¿vale? El pasillo... Pero vamos, no lo vamos a poner entero porque es muy grande. Aquí vamos a apretar. Pero lo que vais a encontrar, más o menos a la mitad del pasillo vais a encontrar otra pared de ese tipo. Pero aquí, a vuestra izquierda... O sea, aquí hay un punto suspensivo porque el pasillo es muy largo. No, 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 a la izquierda, no a la derecha. Es decir, yo a mi izquierda. En la perspectiva que yo tengo el mapa... Aquí, aquí. No, el pasillo... A ver. Hemos entrado por el pasillo. El pasillo no tiene salida, no tiene... No hay nido. No hay nido, qué valga. El pasillo llega hasta el final y se cierra y punto. Pero en la pared que tenéis en la izquierda, más o menos sobre la mitad, hay un trocito de pared que no es roca. Es acero pulido. Otro. ¿Vale? Y una mijita más parante hay una puerta de madera. De hecho, 10 pies más parante. ¿Quién es de la duda? Vale, el pasillo. Lo que estamos hablando... Todo esto es largo, pero aquí hay una puerta de madera. Oye. ¿A cuánto estás al techo de altura? Es al techo. 15 pies. Demasiado para ir alto. Entonces voy a ir al suelo. Una pregunta, espérate. Pero entonces... ¿Aquí hay percepción pasiva? Sí. Vale. ¿Quién tiene más percepción pasiva? Pero supongo que ella. No. Es el cual es. Abajo de todas las habilidades. Sí, yo tengo aquí un 15. Yo tengo un 14. Yo voy primero. Yo tengo un 11. 15 también, ¿no? Porque tengan 15. Ah, no. ¿Qué? Yo percepción 15 con 6. ¿Qué? Entonces, las fortalezas de piedra. Pero hay sitios donde hay muros de acero pulido. Sí, en algunas zonas parece que sí. Es un sitio raro. Como... Vale. ¿Vais con percepción pasiva? Me habéis dicho. Yo voy el primero. Yo voy cuando llega a la puerta, miro a la puerta. ¿Cuánto tienes tú de percepción pasiva? 14. 14. No sé caso. Es una alineación. Yo voy detrás de Pedro. Vamos a salir con un 3, 4. ¿Escuchas ruidos? No en la habitación. No, yo en medio. No. En el pasillo. Escucho ruidos en el pasillo. ¿Dónde vas tú? Sí. Pero para adelante o para atrás. Ya, güey. Es envolvente. Nos vamos... Parece que os están intentando hacer a 3, 4, 6 y 6. Vamos, que os están intentando emboscar. Ah, pues yo digo, cuidado que a lo mejor nos emboscan. Y abro la puerta de madera. Nos emboscan. Cuando vas a abrir la puerta de madera, ves que caen... ¿Opadía? Que caen del hueco de arriba. Es la armadura de mano. Duergas. ¿Duergas? Sí. Yo puedo la de... Los miro y le digo... Tres duergas, dos delante vuestras y uno detrás. Ea, yo... Ea. Y el de detrás es el jefe de ellos. Bola de fuego. No me mata a nadie. Roca y acero. O sea, roca y hierro. O sea, no... El Juan Macke, sí. O mi mono. Y no me mata a nadie. Alúa, capa... Tico, bola de fuego. ¿Dónde vas a misil? 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 Espérate, 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 espérate. He dicho que el de detrás es el jefe. Y estos dos por el otro lado. Y yo, esto no cabe en el mapa. A mí me he dicho un mapa más grande. Tú dale, viso. Es que hay un daño. Es un mapa conceptual. Claro. Está a 1.10. Está a 1.10, ¿sabes? Cuidado que es mi chagaña. No, este es... Uy. Voy a apuntarle. Mira, mamá, que me he dado cuenta. ¿Cómo que va a ir? Y ya te chupa. Chupa, chupa. Cuidado, cuidado. 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 Por culo, mirad, ¿dónde se nos trae? Bueno, hemos dicho que el de atrás es... Necesito un lápiz para apuntar. El de atrás es... Arguk Ergarfio. Ah, bien. Tú estás medio. De todo. Queda hasta el hombre, ¿eh? Queda hasta el hombre. Y soy yo el último. Última. Última. O sea, pero recuerda que yo soy cobarde. ¿Verdad? Ya, como nos calé por las paredes... Y luego tenemos... Y luego tenemos... Sí, esto, a ver, un combate sencillito. Vamos a hacer sencillito. Tú sabes lo que voy a hacer yo, ¿no? Duergar 1 y Duergar 2. Armadura de Argafi. No. No, pero tienes que hacerlo bien. Son veteranos. Vale. Tengo para lo veterano que sea. Pero voy a buscar a Arguk primero, porque este tendrá tu... Te va a morir. Y empezando a hacer... Caracel, hay que esperarte. Que me apunte las cosas. Hombre, ya estoy... Es para ir... ¿Sabes? A ver. ¿Qué tenía? El de Juanma... El de Juanma es de nivel... ¿Cuál es el máximo de... De año Andraga? ¿20, no? ¿Jueve? ¿23. ¿23? ¿De nivel 4 o de nivel 3? ¿O solo tengo la cancilla? ¿Más 2 porque...? Más 2 porque... Se ha puesto una armadura de Mago y si se pone la de Agapi le pongo 3 niveles más. Y tiene una armadura de Agapí. Quiero una armadura de Alamantita más 23. Y una espada que hace 2 dados de 100 más 100. Y la armadura contra Magia de todos los tiempos. La mujer piensa en 4 niveles combinados, ¿sabes? Un gol en una poca mierda en el patagonete sin problema. ¿Cuánto se supone que tengo que tener? 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 ¿Cómo me voy a tomar? Qué bueno. A ver, normalmente... Normalmente, cuando es algo... Bueno, ¿cómo se dice el golem? Lo de taumaturgia no vale porque es mío, ¿no? Lo de taumaturgia no vale porque es mío, ¿no? No, eso no tiene. ¿Y nombito? No lo sé. Están los no muertos y el golem es... ¿Qué era? Una... Una... Una máquina de esta. Un... ¿Autómata? ¿Autómata? ¿Qué es lo que era, no? Un constructo. ¿Autómata lo mismo? Vale. Un constructo. Suelen mandar... Suelen hacer algo más fuerte que el propio jefe para que el jefe no se tenga que mover. Normalmente... Este no es mago. Normal. Este no es mago. Página 300. Como sea un mago, cuerpo a cuerpo... Yo le pago. Estaba buscando... Si un mago. Si un mago. Si da cuerpo a cuerpo, tengo miedo. Hombre, un duergar... Mago... Podría hacer un... ¿Puedo hacer una... ¿Brum? Sí, a ver, como puede, puede... Pero cuerpo a cuerpo, para eso te hace un brú. Un clérigo. Si te lo meto, para cuerpo a cuerpo, prefiero hacerme un guerrero. Un clérigo. No, pero ese que he hablado un plan de magia. Pero es un clérigo. Yo rezaba me comía más o menos. Ahí está. 33... 33... 38... Vale, aquí está. Soy unos cagados, de verdad. Son ellos, yo no. Si nos mata, si nos mata una caída. ¿Sabes? Se mata un profetito. Es que es lo que yo te decía, amigo, me perecen. Estábamos mal a cocinar, menos mal que no ha tenido la iniciativa de los pequesos. Vale. Es que son muchos niveles, sacando uno en el dado de vida. Venga, vamos a empezar a comenzar. Encontrar personas. Vale. Vale. Es que no es encontrar, es hechizar, pero es que encantar. Hechizar personas de esta imagen. Tienes que borrar a los casados. ¿Por qué lo tienen nuevo? Sí, porque ha descansado. 8 horas. Sí, ya, bueno, sí. Yo sé cuáles son los que me he gastado. Ahora mismo los tengo todos. Es como de la punta de... Por si acaso. Magnos... 3 y 4. Aplicar. Bien, mi dragón no hace nada. Claro, te falta aquí un nivel de poliformar, en el nivel 1, que lo tiene. Es la que aprendiste de que podía transformar a alguien en un... ¿Te acuerdas? Tata, 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 tata... Ah, pero no está escrito, ¿no? No, 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 no. Pues tío, toma, ya te falta. Pues me lo escribes, por favor. 1 más Constitución. Súbete 1 y Constitución. Ok, yo ya estoy. Ya me lo he apuntado todo. A ver, con base rapidito, eh. Esto no debe de ser ningún desafío para ustedes, eh. No se diga, eh. Iniciativa, ¿no? Iniciativa. Vamos. Joder. Sí, sí o dos. Bueno, peor que el otro día. Que te recuerdo que era una iniciativa. Ah, vale. Trece. Trece. Zorra, digo Juanma. Ocho. Ocho. ¿Piter? Pisa. Diecisiete. Pisa, me amas. Ok. Irene. 22. Ha ido rápido, eh. Eh, comparado con la semana pasada. Eh, Marcos. Nueve. No, la pasada tampoco fue un momento. Perdona, te recuerdo que hubo un momento en el que... Lo que más saco de... Fuiste tú o... No, fuiste... Fue más saco de... Diecisiete. No, no, no. Hubo un momento que... Eso. Me saqué cuatro. Con comparación, no, no era la más lenta. No, no. Entonces, la tablita sería... Espérate. ¿Ya te? No, no. Dame un segundito. No entiendo, eh. Escure a ti y a tu equipo. Pero ¿cómo es? ¿Mi armadura? Eh... Malden... Yo esto no lo entiendo. Bueno, no. Maica. Bueno, sí voy a comer. ¿Qué? Bueno, un mal. Debería pillar tu afado a la vela. Ah, como claro, como podés, como debieras. No, una afada larga barata y deberías luchar siempre con una afada y una larga. Simplemente... ¿Tiene una afada larga? No, he hecho una afada larga. No, he hecho una afada larga. He hecho una afada larga, pero no. Una afada larga. Ah. ¿Por qué? Porque me podés empeñar las dos armas. Empuñar las dos. Y si empuñar las dos, tienes un más uno al CA. Ya, pero ¿sabes qué implica eso? Sí. Que yo me tengo que acercar a lo que pega. No, no. Lo lleves y ya. ¿Qué es más uno al CA? Lo llevas y si tienes que pegar. Irene. Tu turno. No. Os sorprenden. Vale. Ah, ah. Vale. Pero te sorprenderías mucho. A ver, no os han sorprendido. Porque si os hubieran sorprendido, yo hubiera tenido un ataque gratuito. Lo que pasa es que aquí era sacar las personas. Lo que pasa es que aquí era sacar las personas. Eh. Y eso. Ah, 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 ah. Y bajo. Un, dos, tres. El panillo es muy estrecho como para ir dos personas o...? No. El panillo es para dos personas. Ah, vale. Que vamos en fila de India porque somos gilipollas. Sí, básicamente. Bueno. Somos para dos personas. De cerca a uno. Es para dos personas o para un hipótido. Vale. Y bajo el palo. Esto en la escala va mal, pero... Cayeron muy cerca o están...? Están como para muertes. Yo en el otro lado de ti. Lo digo por... No. Porque tenemos que tener a un aliado a cinco pies. No, a un aliado no lo tienes a cinco pies. Vale. Has tenido que avanzar una minita para poderte poner al lado de él. Vale. Pues entonces te ataco a uno. Con... Con las palitas. Dieciséis. No. Fallas. Sí. Ya. Como que no. Diecinueve. Le da. ¡Ah! Fallas, fallas. ¿Cómo? O cinco. ¡Bien, Irene! ¡Por fin! ¡Bien, Irene! ¡Bien! Oye, que... El partido anterior hice mucho daño, eh. Vale. Me dice que no tengo gente al lado, entonces... Pedro. Vale. Eh... Saco mi espada de presión. Y lanzo mi primer ataque. Doce. Fallas. Mi segundo ataque. Trece. Fallas. Voy subiendo. Espérate. Y me ha tenido que pegarle un puñetazo. Veintidós. Le da. Bien. Me ha costado. Bueno, nada. Seis de daño. Seis de daño. Seis de daño. Ya hemos empezado en plan. En serio. Son tres mierdas, tío. No hemos venido a seis horas en el combate español. No lo todo, tío. Que no sabes. Mikey. Vale. Y todavía no ha llegado la hora de la fin. Yo me saco la U y empiezo. A hacerse. Rata. Inmundo. De nada de sabiduría, ¿no? Quieres que haga, ¿no? Sí. Difículta. Y... Eh... Pone la dificultad. Matodonte, te doy... Inspiratodonte. Ballena, matodonte, hipopótamo... ¿Qué te falta? Eh... Eh... ¿Cuánto es? 10 grotes. ¿Están tus fichas? No lo sé. No lo sé. Bueno, sí sabemos lo que es. ¿Cuánto es lo que tengo que poner? Dado de cuatro, ¿vale? Dado de cuatro, por favor. Dado de cuatro, por favor. Dado de cuatro, por favor. Dado de cuatro. ¡Vamos! Escoria de la vida. Vale, pues le toca a él. Le toca a él y dice... Me da pega, me da pega. No, tengo una zorra. Delante. ¿A quién le estás atacando a este? ¡Horra! Ataca el primero, dices tú que ataca con... Con desventaja. Si se le ha tirado a él, tiene desventaja en su primer ataque. Solamente. En el primero. Claro, el segundo ya... Que me va a dar de todas maneras. Pues dije... Yo un cinco más cinco, diez. No he dado. Vale, pues ahora voy. No he dado porque... ¡Armadura de mago! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! Con el segundo ataque. Ahí se me ha ido así. Trece más cinco, dieciocho. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¡Casi! 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 La armadura de mago que te da dos. Te ha apuntado quitando. Me da trece de daño. Aún pasa más de trece. Trece de daño. Trece de daño, ¿no? Vale. No, no, no. No te he quitado ni de cuestión. Y por informar, tienes en los de nivel cuatro. La más cachiva del móvil. Te salen los hechizos. Y yo te recomiendo que te pongas. Tu ves que te hagas una espada larga y te haces. De cuatro, dos. De nivel tres y cuatro, perdón. ¿Vale? Y te toca a Teo. Estás intentando compensar algo con la espada. No te lo hechos. Te mira... En vez que es un duerga bajito, dices... ¡No! ¡No! A ver, es lo que hay. Es lo que tenemos. Lo podemos compartir. Es el típico personaje de anime que es así. Y luego tiene una espada aquí detrás que va arrastrando. A ver. Vale, andando la señalita, ¿sabes? Y además, normalmente suele ser una loli. En los animes suele ser una loli. Y tiene una hacha enorme detrás. Ahí está. Es como puede levantar esto, tío. Es como el de los cheques que mi enana tiene su espada. Es igual que el tamaño es tuyo. Fíjame. He dicho que un amigo se descalga y al final faltó ese día pabudárselo. ¡Guajajaja! ¿Cuánta me ha dado? Hay que ver. Estoy iniciando a los chicos. Vale. 16. Fallas. 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 Pero, ¿por qué somos así? ¿Por qué ha venido un goling y ya hemos costado en el cielo de la boca? Bueno, a ver, a ver. Le toca al Duergar 1 que está con Peter. El cielo de la boca me duele a mi del goling. Pégame. 13. Fallas. 18 más. Vale. Dime madre. 2. 3. 3. ¡Los dos! Falla los dos. Marco. Me toca. He empezado la capoera de tu muerte. Preparate. Le voy a atacar jefe con el arma espiritual. En boca. En boca. En boca. El arma espiritual. ¿No tenemos una goma para esta? ¿No está ahí? Arma espiritual. Ah. La dibujo en el suelo. ¿Qué se puede mover? Eh... Lanzo el conjuro... ¿Tenía que lanzar algo? Tenía que lanzar algo. Tienes que atacar con este modificador. ¿Vale? Tu acción adicional. Que tiene que ser un más 8. O sea, pero que lo tenía que lanzar. Tienes que lanzar con el ataque de la boca. Tu arma adicional puede servir para esa arma. Como para moverla o para atacar con ella. Claro. Y atacar a 5 pies. Eso. Que le quiero atacar de lejos. Te lo digo para el siguiente turno. Mmm... Tu modificada... ¿Cómo utiliza su acción para atacar con nada? Si impacta en los objetivos, sufre un dado de 8. Y modificador de características de lanzador de conjuro, que es este. Claro. Opción. Que bien. Cuantos. Cuatro más esto? Que bien. Doce. Falla. Porque somos así. Que fiel. Juanma. Venga. Es la segunda dragón y ya tiene la mitad de puntos de golpe. Armadura de Agro. Que gran valentía. Sobre la armadura de... Sobre la armadura de... Vale. Pero ponte... Por lo menos ponte el sparring ahí. Haciendo... Estoy cara a cara. ¿Qué hago? Que es la primera. Ya... Ya está haciendo algo. Más que otra. El Ruel Gardor va a atacar a la... A Daina. A Daina. A Daina. Con... Catorce. Punto. Me he dado. Es para acá. ¡Ah! 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 ¡Nueve! ¡Ya, Juanma! ¡Nueve! ¡Nueve de daño! Esquiva el sombroso. A ver si está niño. Esquiva el sombroso. Me estoy cuatro. Tú sabes que voy a hacer ahora, ¿no? Y si ha protestado el infinito. Vale. Pues... Segundo ataque. Esa es lo que me da mi poder. 18 más 5, 23. ¡Falla! 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 Esto es como Asteri y Omeri, ¿sabes? Me tengo que tomar la publicación. 7 de daño. Nada. A la ida no. Esquiva. Y a la vuelta le acepta. Otro. ¿Ves? Han aprendido del gol. La vuelta siempre da. Finaliza el azarto. Y le toca a la ida. Yo empecé a hacerle un baile con la espada, y luego cuando no funciona no tengo una patada en la boca. Ahora sí. Porque aunque esto me he separado... Ahora sí. Es que... ¡Joder! ¡Ostilla! ¿Y qué? Fallas. Minimo una por partida tiene que ser... O un ponte. Fallas. ¡Joder, macho! ¡Vaya puta mierda! ¡Peter! ¡Vaya puta mierda! ¡Joder, vaya mierda! ¡H VOY! ¡Son una sparguela! Son tres ratas van a doblar y se infundan. Es que... Son tres duérgers de mierda, y ya están. Somos literalmente la delantera del Sevilla, hacemos bueno a cualquier portero con lo mismo, hacemos fuerte a cualquiera, pues yo voy a pegarle primero, he intentado darle dos las padas, 19, le da, 16 de daño, 16 de daño, esa la daño, otra daño con las padas, 13 fallas, y ahora le doy otra patada, que es? 15, fallas a mi, vamos dándole un número, y 15 ahora se ponen mal, vale, Maika, ahí te va a parecer al gato, ha dicho 20 versiones de la misma canción, Dios, Cántame, escúchame, que es mucho reggaetonero, el gato, bueno, hay alguno que tiene la boquita pa'l lado, literalmente se pone con la boca pa'l lado, pa' cantar, bueno, pues voy a repetir a jugada con el jefe, Eh, le vas a la otra otra vez, burla cruel al jefe, vale, ¡PUTAS! ¡PUTAS! Vale, y el otro, apague aquí ponerte así, ¿sabes? Que yo solamente venía aquí a mataros, ¿sabes? Tú, tú sigues despreciando mis tiradas, ¿no? ¿El qué? Fallas. Las cosas que te doy. Tira le daño. Ahora, ahora, porque no le doy con nada, aunque le tome el 4. No, un de 8. Te lo doy a ti. Te lo doy a ti también, ¿no? A ver si has chimpilado. 5. Vale. Vale, 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 vale. Marco, Aro, también piensa que tus conjuros en el truco han mejorado, vamos, papi. Vale, pues nada, vuelve a tener desventaja, eh. ¿Qué le toca, eh? Mis truco. Y dice... Tu truco, por ejemplo, yo me lo voy a meter aquí. Me lo ha asustado a mí. Me lo ha asustado a mí. No, lo que no, lo que no, lo que ha visto brillar algo alrededor de ti, y es duerga. Pasa que cuando lanzo el arma espiritual, le puedes hacer un ataque, le puedes hacer un ataque de oportunidad porque ha pasado por todas. Pero si lanzo otro conjuro, ¿qué es el arma espiritual? ¿Qué es la concentración? Si lanzas un ánimo, pero no puedes mantener otra concentración. Dale una clavadilla de árboles. ¿Puedo intentarlo? Que le quita uno. Ahí cuelpo a cuelpo. Ahí dice que dura hasta que lance otro conjuro, dice Manu. ¿No le haces el ataque a la oportunidad? Intentarlo. Tiene que sacar crítico, literalmente. Con el bastón. Ocho. Vaya, pues pasa por el lado de él y en realidad ha pasado así. Pero para la zorra que ha pasado. Es que es chiquisito. Se ve como pasa súper despacio y la zorra hace. Es que si fuese este, claro, ahí ya... Y le va a atacar el clérigo. Ataca con desventaja. El primero. Lo cual hace que sea 11. No te va a dar. Ni de coña. Es un rayo. Ya, me come, me come. Es que para mí, que tiene contra los cuervos este tío. Y ahora va con 14. Falla. Falla los dos. ¿Vale? Y de tocateo. ¿Vale? Hay muchos chiquitos que tienen contra los cuervos. Tienes el dado de esto. Vale. Tienes... Con 18. Le da. Vale. 18 va. 18 va. 18 va. 18 va. 17 da 6, ¿no? Claro. Pues... 15. 15 de daño. A ver, tú y yo pegamos. A ver, tú y yo pegamos, pues. Solamente vayamos por pegar. Lo que pasa es que hay que darle. Hay que darle. Hay que darle. Recibe un golpe brutal. El duergar. Le doy otra vez. Y... Y... 17. Y... Y... Me pongo... Bueno. Le da la reacción. Recibe dos golpes brutales. Le dais un lápiz. Crítico. Obsidian. Así es como que terminan los combates. Es que ya era hora. Y... 3 más 5. 8. 8. No, 8 no. 3 por 2, 6. 5. 11. 11. Pues te he ido vivo. Y es increíble. Otro ataque. Es verdad. Porque tú tienes multietal. Es cierto. Y así se van a perder. Ahora sí. Eh... 9. 17. Ahora está muerto. El jefe. Sí. Sí. Ya. Ha quitado. 30 de vida. Y le toca... Y ahora me giro y me pongo mirando a aquellos dos. Jejeje. Y el atacar 2 al 1. Que estaba con Peter. Mío. Y Kataka. Con 8 más 5, 13. Falla el activo. Y falla el otro. Bien. Falla los dos. Le toca el marco. Puedes mover tu arma perito de golpear. La puedes mover detrás de M. Dar un bonificador. No. Eso era en daño a Handragon 3.5. Y para el finder. Y para el finder. ¡Oh! Buenas. 13 más 8, ¿no? Más el 8. 21 le da. Ah, le daisle. ¿El daño? 2 de 8. Rosa, le he puesto... No. Según esto es 1 de 8. ¿1? 1 de 8 es el arma espiritual. No es su arma. A nivel 14, eh. No tiene... No tiene... No tiene el daño radiante este... A nivel 14, ¿y cuándo puede lanzar 2 de 8 con el arma? Él. Un dado de 8 más mis modificadores de característica. Vale, perdón. Un dado de 8 más 5. Un dado de 8 más 5. Covid aseguró. Pues 7. Y encantar monstruo. 7 en total. Ah, vale. Que ese no tiene lo del daño radiante, ¿no? No. El daño radiante es para el arma normal. Solo con tu arma. Vaya... Vale, pues recibe el golpe. Y... Detocas Juanma. Voy a utilizar congelación... Entonces ahora me conviene más tirar con el martillo. Ah, voy a utilizar congelación con el que está Irene, ¿vale? Marco. Con el que está Irene, congelación. De hecho, podrías haber pegado con tu arma y haberla optado ya. ¿Pero qué ha dejado? Sí. Eh... Eso sí. Pero ¿por qué? Porque... Porque puedo... Quieres hacer congelación con las dos acciones a la vez. Porque le cuesta tu acción adicional. ¿Esto lo tengo subido? ¿Esto? ¿Esto es quince o catorce? ¿Esto es quince o catorce? Es quince. Es quince. Aquí dije que... Salomación de Constitución, ¿vale? Voy... Yo creo que esos son... Aquí no dije eso. Aquí no dije eso. Aquí solo dice que la acción adicional puede servir para moverla. Lo saca. Vale. Ya está. Y eso... Y es... Un D6. Tienes desventaja. No sé. Esperate. Un D6. Tienes tres menos. Y tienes desventaja al siguiente ataque con el arma. Hasta el final del siguiente. Sí, sí, vale. Lo que sí puedes hacer, perdón. Lo que sí puedes hacer es conjuntarle y pegar con ella al mismo tiempo. Eso es. Vale. Pues le toca es... Y dices tú que tienes desventaja. Sí. Vale. Pero tendrás desventaja... De los dos ataques tienes... Tendrás desventaja del primero, ¿no? En el siguiente ataque. Claro. Ay, el primero... Pues mira. El primero te va a salir porque era un D7. Sí. Mira. Va con el segundo. Va con el segundo. No. No voy a nada. Que es un... 14. O eh, Dios. O... A la Irene... A la Irene la estoy humana. O... Son... 11 del año. Me cago ya. Con esquivas asombrosas son... Con esquivas asombrosas son... O nada. Termina el azarto... Y le toca a Irene. Venga. Un poco se habla que he hecho en un turno con el... 19. 19. 19. Le da. Espérate un momento. Yo estoy a 5 pies le... Yo estoy al lado de... Un más sacred. Ah, entonces vale. Es que si no, no puedes fortalecer. Sí, sí, ya lo preguntamos. Muy bien. ¡Wow! Muy bien. Bueno, a ver. Son... Eh... Cin... Diez... Diecinueve. Vale. El primer ataque o el... El primer. El primer. El primer. Buenísima. Luzo el ataque ha puesto a los dos igual de daño. Bueno, diecinueve no. Son trece. Son el más... No. Trece eran. Trece en total? No. Pues ya. Entonces... Veintitrés. Veintitrés ni más. Veintitrés ni más. Veintitrés de daño. Sí, sí, sí. Es que somos de... Somos de letra. Ha sacado diecinueve en los dados, pero no lo ha sumado a otros jugadores de la arma. Eh... Es solo de... Como... Sabes si... Quien es la ficticia. Mi novio es ficticia. ¿Lo habéis visto el vídeo de ese? ¿Cómo? Y el otro ataque... Son... Diecinueve también. Le da... Humilde. Tres... Más... Cinco. No, más uno. Más uno, más uno. Cuatro. Más cuatro solo se le sumó a uno. Claro. El plan solamente cuando va a ser la mala buena. Vale. Bueno, pues reciben los dos golpes de... Ambidietro. Y ya... No, el nuestro no. Le da laína. Y le toca... Y le toca a Pedro. Ambidietro. Ambidietro. Imagínate. Tu hermana... Vale, pues... Primero ataque con las carras. Un más... Veintitrés. Le da... Bien, coño. Y ahora... Diecisiete de daño. Diecisiete de daño. Y le dice... Uff... Está muy herido. Vale. Le voy a dar ahora el golpe de mi puñetazo. Voy a intentar darle, ¿vale? ¿Cuánto? Que es veintitrés a mí. ¿Verdad? Es siete por tres. Y le hace... Y el doble... Sieiete de daño. Y que vivo. Y le dice... Y ahora lo he intentado... O sea, la va a dar más. Y dice... ¿Verdad? Y la va a dar más. Y la va a dar más. Ah, le muere. He intentado hablar. ¡Este ocho! Y como lo veo y le digo el otro día. Es que es lo que te he dicho. Está... Está mal. No, es siete y cuatro. Eh... Te toca Maika. Maika. Tu turno. Tu azar. La ha arreglado, ¿sabes? Algún más. Es ella, es ella. Ella. No tengo falla. Ni falla. En la lógica no hay ninguna. ¿El jefe sigue? ¿Qué? No, ese está muerto. Vale, también. ¿Queda un duergar? ¿Un duergar? Vale. A ver. ¡Sufre, mamón! ¡Qué barbaridad! ¡Deja mi arañita! ¡O te voy a comer! Hostia, saca la tierra de salvación en duergar. Dice... ¡Me va a comer la borra! ¡Porque soy un duergar de barrio! No le digas que le coma. Y le digo eso. A lo menos es medio sordo. De hecho saca una borra y se la pone al revés. A mí no, me puedes vacilar tú. Es el cacho. Es el choli. Es verdad, era mamá. Era ramé. Es que ese fue un momento muy bueno, lo de... Pero mamá era ramé. Lo de... ¡Ey, Strat! Venimos a por ti. El choline, el choline. A ver, yo qué tal. Era duco. Nadie os quiere. Y veía con el... Con el... Con el hueso. Con el hueso. Con el hueso. Con el hueso. Y era... Era un plan perfecto. Sin fisuras. Como yo lo veía. ¿Y golpearlo? Me iba a golpear. Yo estoy seguro de que eso funcionaría. Eso funcionaba. No sé por qué de la niña funcionaría. Te recuerdo que el otro día este hizo un dos por uno. Teo, el problema es que no hay huecos para pasar. Y claro, con un hueso. Tampoco le puedo disparar a distancia. Porque es más chico que los dos que tengo delante. Es un enano. Es un enano, de hecho. Tampoco. Lo de asasín. En plan. Haz un bafli. 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 Te incrusta en la pared para poder pasar él. Es que es un hipotido que necesita todo el pastillo para él. Aparta! Si no te apartas tú me agarra. Esquivo, esquivo, esquivo. Pues... No sé. No puedo acelerar. Tira por el escupí. Sultaré tú también. Aunque no funcione, pero dile al. Cuidado, cuidado, que es de barrión. Que haya demostrado que es de barrión. Bueno pues, cojo al jefe. que el marco si puede atacar con el alma espiritual 17 no, 9 y 8. 17 de edad. El jefe tenía 8 y 5, 13. A Dios retando y con el mazo dando el martillo, no lo ha matado el alma espiritual de milagro, porque era pesado de calma hermano, aquí todos somos hijos de Dios y ya está en plan hermano, te he dicho que atacarme 14, 14 mató y está ahí, perdón y espérate, yo le voy lanzando un cuento pero el martillo va por detrás vale, pues le toca a él, le toca a él y dice, moriré un santo bueno, y no te he quedado no, si te íbamos a matar de todas maneras, que no te creas tú que va a matar y le ataca a la raina si no tenemos que investigar, nosotros no hacemos rehen el primero falla porque es 8 si somos los malos, reconozcamos y el segundo es 14 estos duerga vivían ahí y no lo hacían daño con el 14 te da y te hace 10 su territorio hubieran sido más fuerte somos ahora mismo la España de Isabela y te toca a ti literalmente saqueamos y matamos sin tornillo no tendrá oro a nosotros nos dicen, y falla saquear mira que espejo más bonito te doy la cosa es que todo el mundo está con el oro pero es mentira en realidad es, tú no tendrás especias 15 falla falla también ¿tú sabes que el oro es una especie? primero ataque con las patras de los 21 será y 14 14, pues ya lo ha reventado ¡Mátala! la puta zorra lo revienta que tremendo bullace y abro la puerta es que me dejaron con toda la gana abrí la puerta ¿no? ¿no rebuscare los cadáveres? si 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 porque como hemos llevado un año 8 virotes de ballesta alguien usa ballesta? si yo creo pero tened 20 lo pueden meter en la mochila yo uso ballesta porque en la ballesta pero yo tengo una ballesta yo tengo 60 8 virotes de ballesta más si quieres ponerlo dale tiene una mochila 40 virotes porque en el carcazo solo va a 20 yo tengo 20 claro, en el carcazo solo caben 20 virotes se me va a pagar en la mochila se me va a pagar en la mochila se me va a pagar se me va a pagar el jefe duerga tenía un pequeño tapiz vale el tapiz el tapiz es algo de un muro como un cuadro de tela grande vale que representaba a un antiguo rey enano rodeado de formidables riquezas me lo pongo de capa literalmente si solo para ti no es una capa una capa para ti sería un taparrabo un babero un babero estaba hablando de que es un tapiz para un duerga tamaño duerga para un hipótido es un taparrabo un tapiz corto eh el tapiz es una alfombra a lo mejor le interesa alguna a ver, antes te vale para tapar uñas hombre, tampoco exageremos estoy diciendo que es el tamaño de un duerga que un tapiz es una alfombra que se pone en la pared debe de ser del tamaño de un cuadro sinceramente puede ser antiguo puede vale oro no me pone valor si me dijera valor te diría valorado eh apuntatelo si quieres si no me lo apunto yo me lo apunto yo ustedes mismos que hacéis ahora abro la puerta abres la puerta a los que saltan dos la sala está sucia cubierta de polvo y mugre acumulado durante varios días provoca que todo el lugar huela fuerte y mal varias mesas de madera han sido volcadas formando un parapeto y restos de comida y cubiertos cubren el suelo ahí ahí se han encerrado aquí están fortificados pues yo entro y pregunto hola buenas se ve bien se ve bien porque porque no si está oscuro entras y dice hola 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 vale hola hola tengo que ver cuanto tienes antes de nada yo he ido para atrás y me meto más en el centro escucha la puerta mi personaje no tenéis que escapa todavía ahora os va a ser humer no antes de que abra la puerta estoy en el lateral no 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 es que me suena muchísimo es que me suena muchísimo es que me suena muchísimo es que joder tío no echamos cuenta apóstata vale aquí lo tengo 12 tu CA pero notas como 14 tu CA no perdón 14 me queda no mi percepción pasiva no no es un ataque directamente porque estaban apostados al lado de la puerta entonces cuando tu entras recibes en tu armadura BUM y vas a ver 2 y 2 2 duergas o sea 2 y 2 4 duergas los miro y digo duergas nada bueno más duergas oye tu de fe está muerto ahí cierro la puerta no lo traes por favor esto va a ser desagradable van cerra los ojos se escucha un AU el duerga a ver como coño lo hago que hace que pone esto aquí para que no pierde la página y ahora apunto las cosas eh necesito sacar un duergar mal si te imaginas que eso el que ha entrado 4 no son 4 y hay 3 esta ahi el jabari ese es Juanma el jabari es Juanma cuando se transforma un respeto en la puerta ha entrado el gato y hay 2 a un lado y 2 a otro yo estoy escondida lo he dicho antes en la puerta si detrás de la puerta solo esta dentro este hombre gato quien iba detrás del gato yo no yo quiero coger la cabeza del jefe anterior vale yo voy detrás del gato hola conocéis el camino de una cabeza te he dicho que va detrás del gato pero es que me movió para atrás te vas a enseñar la cabeza del jefe y te van a decir bien no puedo girar al jefe no no vas por el techo o vas por el suelo no te lo vas a creer 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 el techo ha dicho que esta a 15 metros yo no voy a intentar vas a subir al jefe vas a subir al jefe el tirón hombre escapatoria no pide tengo otra pide la ponte una cosa buena si me encuentras donde esta el tesoro donde esta el tesoro yo estoy ahí en plan que hay que hay que hay que hay esto lo tengo aquí para ponerlo me ha apacado porque me ha apacado porque me ha apacado porque ha apacado vale ah pues que haces a que te toques a que te toques a que te toques que la has cumplido encima que vengo de manera a mi un duergar a la rodilla no me no hostia hasta un poquito mas del tono lo miro eh cuidado que aqui acaba de decir no hostia ya es que no me esperaba esta vida sabes no pasa nada pero son duergar normales de antes si pero eso para nosotros son dragones si claro el que tiene mas vida va a ser el primero nunca hay igual que el jefe de antes meta por es que no importa nos gusta el endurecer jajaja si aquí hay un niño y que hay un UB lo es eso elsmall elsmall no antes 2010 2010 2011 eso de pokemon la primera temporada no no pero del no pero estoy hablando del el enorme elsmall el 2012 vamos a batallar oye pero que no te que solo te diviso ha pasado por delante ha pasado por delante ¿Qué? ¿Pero ya te he visto? ¿Ya te podemos? No, no, pero que tiene que pasar por delante. ¿Qué pasa? Vamos a... Bueno, no quería ir a nivel 8, pues ya estáis en nivel 8. 9. 9, 9. Tenemos 9 ya. Ya si pones el 20. Sí, joder. ¿Qué pasa? ¿Están embrutecidos los duercas? Bueno, yo ya he hecho mis tiraditas y he apuntado mis cosas. Dile que estaban detrás, aquí apostado a la puerta, ¿no? A ver, no suelo dar pistas, así que no os voy a dar pistas. Ya te has dado pistas con el ostierre. Son tochitos, ¿eh? No... Yo digo algo así al aire, a veces se tenía una murita. Teo, iniciativa. Sí, al aire. Es verdad, vamos a tirar la iniciativa. 22. 22. Yo estaba ya bueno. Un momento que ahora... Juanma, iniciativa. 13. ¿Cuánto? 13. ¿Piter? 12. 12, 10, rápido. Velocidad, ¿eh? 18. 18. Prisa, como dice mi madre, la prisa para los cobardes no va a dar yo un consecuente. Prisa la gusta. ¿Mike? 19. Que nunca me he hecho todo esto, ¿sabes? Acabo de caer en la cuenta de que aquí hay una cosa que delicia me incitiva que hay que subar. La nueva tablita. La nueva tablita dice que el primero es Teo. El segundo es el Duergar, número 3. El segundo es el Duergar, número 4. Es que... El libro... El Duergar, número 2. Bueno, miradlo. Mariqui. Creo que no dice nada de que lo cancele. Los hechizos lanzados en mí. Pero no pueden lanzar. Claro, eso sí. Vete, ¿dónde está aquí las dos? Marcos. Pedro. Y el último. Juanma. ¿Cómo? Si he sacado más que Pedro. Juanma, yo. Yo el 2 y el 2 y el 2 y el 3. Eso es verdad. Eso es verdad. Juanma primero. Una vez que saco. Juanma primero, Pedro el penúltimo. Y el último, el Duergar, número 1. Número 1. Con lo cual, Teo. A ver, estaban detrás de la puerta y las puertas abren para adentro o para nosotros. Para afuera. Número. Uuuh, ahí tengo más antes. Estaba mirando yo antes, para que... Eso le da a tres personas cinco puntos de vida máximos. Vale, están dos a cada lado, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Dos y dos. Aumenta en cinco los puntos de golpe máximos a tres criaturas. Y los actuales también. Bueno, pues... Y teniendo en cuenta los puntos de vida que tienen, lo de utilizar el atletismo con ellos no va a servir. ¿Que no? No. Vas a estar peor porque no... Aparte. Es igual, si los matamos... Bueno, pues me pongo al lado y empiezo a atacar y punto. Te voy a hacer. Se quita a 40 en un turno. Dale ahí. Y manda para mí, ya te lo piso. Por medio ahí, ya. Hay al ladito. ¿Esto son los perros? Y me voy a atacar y ya está. Atletismo no va, después. Para que usted lo mire. Bueno, te mire un pesadito. No lo he podido haber mirado después de... No, no, no. Tiene que ser antes de ello. Y yo me voy a inventar un YouTube. Yo tengo delgante. Sí, 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 sí. No, por eso te lo estoy diciendo. ¿Vale? Vale, pues nada. Te pecas. Ah, nada. No pasa nada. Tiene mala pinta, de nuevo. Y no... Sin una camisa. Que creo que tú lo vas a grabar, eh. Lo pames, ¿no? Tú de aquí no... Tú de aquí no... Tú de aquí no dale, eh. Que estoy en una batalla, jefa. Tú de aquí no dale. ¡Va, cómo! Y yo... No, jefa, no te enfades, coño. No voy. Bueno, pues le doy a este, que no sé qué número es. Ese será, pues, 1, 2, 3, 4, 1. El 1, ¿no? Pues le doy al 1. Bueno, le doy. A ver. 9, 17. Da. Ah, ese que tú has dicho es el que está allí a la vera del Mercadona. Claro. 12. ¿Me da tiempo de ir a hacer? Sí, sí. No, que no te da tiempo de hacer. ¿Me dejas de ir? Y crítico. Vale. 12, 17. 17, vale. Y ya, espérate, ¿tengo otras cosas para tirar otro? Al uno... Bueno, el ataque adicional, ¿no? ¿Ataca adicional? El ataque adicional, aquí sí sería... Pedro, ataque adicional sí sería un... Ah, no, es lo que tengo yo ya. Es lo que has hecho. Ah, vale, es verdad. Ah, pues ya está, ya no podemos nada. Bueno, pues... Vale, pues le toca al Duergar número 3, que al que puede atacar es al que entró. Entramos Pedro, yo y... Porque claro, aquí están el 1 y el 2, y allí están el 3 y el 4. Pues el 3... ¿Puedes atacar a ellos tú? ¿A Pedro o a mí? A Pedro... No, es el... Yo estoy en la puerta, claro. Ustedes son Pedro y... Ah, que puede atacar a Pedro o al crédito. Vale, pues voy a decir... A Pedro... Dos de destaca en una pasiva. Que se le viene. Vale. ¡No, ataca, ataca! ¡Venga a mí! 17 más 7, 24. Falla casi. Ya tenía 25. Vaya por encima. No te lo vas a creer, ¿no? No te lo vas a creer. 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 O te hace... 14 puntos de daño. Bueno. Más hacia el gol. 11 más 7, 18. Eh... Me da. Y te hace... 7 más 4, 11. Está por ahí la caja de las figuritas. 11. Le da yo. Sí, está ahí. Vale. ¿La adquieres? A ver. Pues el Duergar te ha terminado. Le toca el Duergar 4. Que mira, para repartir. Le voy a atacar el crédito. No, a mí. Dame a mí. No me ha quedado de darnos a mí. Sí, yo estoy. Este puede atacar los dos, pero este tiene más a Pedro. Ah, el 4 solo puede atacar. Es verdad. No, mucho puede ir para... El 4 solo puede atacar a Pedro, es verdad. No, no, no. Pues 18 más 7, 25. ¿De verdad? Casi, casi. Son 3 más 4, 7. Vale. Ese fue el duergar. Pero mucho, mucho no pega. 10 minutos. Y 10 más 7, 17. Falla. Falla. Sí, 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 falla. Pero con la página de 3, 2, 2 segundos. Vale. Le toca el Duergar número 2, que puede atacar a Teo. 13 más 7, 20. Me da. Uy. Uy. Porque nosotros no da... Te hace 7 más 4, 11. Porque nosotros no da... Vale. Y 11 más 7, 18. Me da. Justo. Te da. Mira, pero yo voy a hacer. Te hace 4 más 4, 8. Teo. ¿Qué es lo que me ha dicho que viene? Ataque notable. Y le toca a... Me da destreza más 2. Son bastante berros. Lo que no sé es si esto es una pasiva para siempre o me lo tengo yo que poner. Atleta. Notable. No ataque. Atleta. Lo tengo aquí puesto ataque. Pues, atleta. Y lo que pasa es que puedes sumar la mitad de tu bonificador de competencia. Le vamos a hacer igual cualquier tipo de respuesta, de diferencia o con su instrucción en la que no las uses. Imagínate que tú no tienes acrobacias, pues le sumas la mitad de tu bonificador de competencia, ¿vale? Más un. Bueno. Bueno, no, es muy chiquitito. Vamos a buscar algo más grande. Toma. Toma. Tire, lo que viene. Ok, ¿qué pasa? Que está... Estoy buscando una invocación. ¿Qué haces? Yo esto no lo tenía, ¿no? Es como tirada... ¿Qué? ¿Vencaja de tirada? ¿Le dura todavía el alma espiritual? Eh... ¿Cuánto dura? ¿Es un minuto? Ahora tenemos un problema. ¿Cuánto dura? Claro, un minuto está el 10 turno, pero como hemos pasado una de estas... ¿Cuántos turnos? ¿Aquí? Hablé pasado por lo menos tres turnos. ¿Aquí? ¿Lanzas a ensayar? ¿Detrás de ellos lanzas a ensayar? Sí. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Han lanzado dos y tres? Ah, todo tres. A ver, un fuerte repente. Se puede darse de estar ya en un punto de presión en cada criatura que se han sacado en una esfera de 10 pies. O dos. De rayos, metad, en ese punto debe realizar la tirada de salvación de Constitución. Constitución. Vale. Pues la primera saca 19. Vale. Y la segunda saca 19. ¿De momento? Vamos a hablar de esto y ya después de... ¿Están comido qué? Que la sacan, ¿no? Sacan 19 y 19 en la tirada de salvación. ¿Hacen daño? De Constitución. ¿Con que la saque? Alguarazo. No sé si hará daño que la saque. Sí, sí. Si hace daño que la saque. Vale, la mitad. Pues tirar daño. Porque la salvación la han sacado. Tres dados de ocho por la... No, me cae tres dados de ocho. Aquí tienes uno. Ahí necesitas otro. Ahí tienes otro. Aquí tienes otro. Ah, vale. Y aquí tienes otro. En el martillo no dice nada de la concentración, pero si es así, pues ahí. ¿Cómo se dedica? Es que creo que no viene ahí. ¿Cuatro? Cuatro, ¿no? Cada uno de ellos se lleva cuatro puntos de daño. Una vez lances otro conjuro, se va acá. Inspírate. No es de concentración. Se pierde el martillo una vez que lances otro conjuro. Pues nada, el uno sí parece que está toca este. Bueno, toca este. Tiene un par de cortecillos, ¿sabes? Le viene la novia y le dice... Y después pego con mi arma normal, ¿no? Yo no esquio yo un día. ¿Una goma, por favor? El otro diez, una tirita. Es lo que necesita. Bueno, y yo, yo he aportado. ¿Qué quiere que te diga? Vale, Irene. Vale, vamos a volver a la pieza táctica de... El techo. No. Me voy, la taco, me trago y me voy para atrás, ¿vale? O sea, es verdad, ¿cómo son los techos de esto? Quince pies. Todo el daño son quince pies. ¿Ah, sí? Hombre, es. Oye, y este, Pedro, este, el daño que hace al entrar ahí es solo el primer turno, ¿no? Es que yo ya lo lancé hace tiempo y creo que era el primer turno. Falla. No todos los turnos, solo el primero que entre o que... Siguiente. O si le pilla a él. Siguiente. Marco. Tú estás dentro. Tú asalto. Mi asalto voy a invocar guardián de la fe. Guardián de la fe. Vale. Guardián de la fe. Es abrupto blasfemo. Como reacción al lanzamiento de un Koguro hecho por un Crédigo o Paladín al que pueda ver o oír, el apóstata puede maldecir el efecto del hechizo, realizando una tirada de sabiduría contra CD10, más el nivel del Koguro. 14. Ay, 18. Ah, no. 14. 14. Es de nivel 4, ¿no? Sí, perdón. Pues, tiro, saco, repero el Koguro y se vuelve contra ti. ¿Se vuelve contra mí o se vuelve a hacer? Se vuelve contra el lanzador. Eh, pues nada, que sea lo que Dios quiera. Dios sí, Dios nos oiga. Vale, de salvación tengo un más 3, tengo que sacar 11 o más. O 10 de más, lo que le decimos. ¡19! Más 3, 22. Pues nada, tienes un... Un guardián de la fe contra ti. Vale, cualquier criatura hostil para el lanzador. ¿Ven? Un enemigo. ¿Que se mueva en un espacio a 10 fe? Se ha convertido en el resto. No, pero bueno. Ah, bueno, pero... Debes superar una tira de salvación de destreza y sufre 20 puntos de daño radiante en una tira maldad fallida o mitad en una salvación con éxito. O tira de destreza. Cuando haya hecho un total de 60 puntos de daño, se va. O tira de destreza. Te pescad, te pescad. Pero no le puedo tirar. Te iba a decir otra cosa, pero no te lo he hecho. Es que es un acólito. Pero le puedo. ¿Pero informar? Solamente los hechizos que puedo devolver son los de crédito. No, pero es que era que si tenías disipar magia. Tenemos un brujo, tenemos a un bardo que me pueden lanzar hechizos, pero el crédito... Disipar magia. No. Como me lanzo hechizos, los puedo devolver. ¿Pero de poder lanzar poliformazos? Sí. Ah, ¿no tiene la salvación de destreza? No, pero ¿todo él o...? Él, lo ha devuelto contra él. Sí, contra mí no. Contra cualquier criatura hostil para el dueño. ¿A cuánto rango es? Que se muevan a un espacio de 10 pies. A 10 pies. Ah, bueno, no creo. Tú y él. ¿Vosotros, tú dos? Vale, no acercarse. ¿Quién es? ¿El hijo puta este? No, soy yo. No, no, es el grande que ha puesto atrás. Tú y Irene. ¿Este? No, ese grande que ha puesto atrás. A ver, esto es el guardián de la fe, pero ¿quién me ha lanzado contra mí eso? No, pero si, ¿para dónde tú lo has lanzado? Tú lo has lanzado aquí, ¿no? Claro. Y él, claro. Y él lo ha caído a él. Entonces, no somos nosotros dos, somos nosotros tres. Yo la he sacado, me como 10 de daño. Te comes 10 de daño. ¿Vale? ¿Te tengo yo que tirar? 10 de daño. Joder. Pero, como estás haciendo, no has tirado la salvación de encima. El A4, ah, no, si tienes. Y te recuerdo que estás inspirado. No, espérate. No, no tiene. Por lo tanto, le suman la mitad del modificado de comer 10, que es un más uno. Yo en 10 de daño tengo 0. No, más 0. Pero tú no. Así que tienes. 18. ¿Te comes 10 de daño? ¿17? Pero, ¿contra qué es? Contra su de hecho. Contra tu de hecho. ¿Es aquí arriba? ¿14? ¿Contra mi de hecho no? ¿Contra el suyo, no? Sí, sí, contra el suyo. Se vuelve suyo. Ah, ¿contra el suyo? Pues... Digo yo, ¿no? Encima que no me pertenece. Contra el suyo es... A ver. Es más que yo. Sí, es... Es de nivel 6, así que no es mucho mayor que tú. ¿Cuánto tiene Sabiduría? En Sabiduría tiene 3. Pues ya está. Más 3. Es 16. 16. ¿La he sacado? ¿La he sacado? Es un 10 de daño. ¿10 de daño? Que ha hecho 30 de daño en total, ¿no? Pero eso no se le puede pegar, que el guardián de la fe está ahí y ya está. Ha hecho 30 de daño. No, ahí es como etéreo. Claro. Ha hecho 30 de daño. Es por rostro, excepto por una espada brillante. Cuando haga 70 de daño desaparece. Ya ha hecho 30 de daño, o sea. ¿Y quién es el que la ha lanzado? La ha lanzado es el de las hachas. El de las hachas. Pues cuando se mueran de las hachas ya tenemos... Ha perdido eso. Sí, claro. ¿El bicho, no? ¿Puedes tener el poliformo? No, no se le puede. Me quiero pensar que era una criatura, pero no, no es. En plan, pero... Bueno, puedes poliformarlo al... Eh, Juanma. Al bicho. Cuando se poliforma. El brujo tiene que poder lanzar hechizo. Es solamente puedo devolver los descréditos y parámetros. Y yo, lo que tú decías antes, que me lo has explicado ya 30.000 veces, que aparte de los que tengo aquí, que son míos, que son los que tengo... Tengo 13 más. Efectivamente. Pero eso antes de las partidas ya no los tengo yo que elegir, ¿no? No puedo decir ahora cojones el manual este. No, pero en un descanso largo puedes cambiarlo los que tú quieras. Es, en un descanso largo. Bueno, es que no sé si... Yo tenía aquí unos pocos elegidos de la última partida, pero... No sé si utiliza esto, ¿verdad? No, no, mira. Luego de la fe, lo siguiente, aquí, y cuchilla protectora. ¡No te metas ahí! Ha entrado por tirar la salvación de destreza. ¿Tirar la salvación de destreza? No la saco. 20 de daño. 20 de daño. Y se come 20 de leche. No, no se come 20. Es un ser etéreo. Es un ser etéreo, no tiene vida. Pero si me anodulé en mágica, no le afecta. Pero que a él no le afecta. A esto no. Ni al tío que le ha lanzado. Pensé que sí. No, si el cojuro está de puta madre para cenarlo hoy y que me lo vuelvan contra mí. Ya solo puedo hacer 10 más de daño. Así que bueno. ¿Eso es todos los turnos que estemos a 10 pies o solamente el primero? Ah, no. Mientras te estés moviendo hacia él o... Una criatura hostil a 10 pies de él. Hostil. Cállate. Cualquier pedro hostil, tu turno. Que se mueva a cualquier espacio. ¿Qué pasa? Que si no te mueves, ¿no? Claro, si no te mueves, no te ocurre. Es decir, si nos estamos quietos, no nos peguen. Los malos que os mováis. Que os movéis, golpe. Vale, pues yo... Aquí algunas veces se explican cómo el fútbol... Venga, vamos, vamos. Tienes que leerlo literalmente. Pero vale, cuando el fútbol al que puede pegarme a mí y a Marco, al número 3, le ataco dos veces con mi espada, ¿vale? Ok. Y es un 16 y un 25. Y le da... Pero eso es moverse también. No, moverse es desplazarse. En plan casillas, ¿sabes? 17 de daño. 16, perdón. 16 de daño. Y gasto un punto de kill. Muy bien. Y le voy a obtener... Pásame el libro, por fin. Dos ataques. Dos ataques. Vale, el mismo punto, ¿vale? Estos son tochitos, ¿eh? Uf, 17 de daño. ¿Le da? Y 16. Falla. Pues le doy otro más y le hago otros 8 puntos de daño. Vale, pues tiene el menos de 20. Necesito curación. Equipo, necesito curación. Ya, pues ahora... Y le toca a Edgar, uno que puede atacar a Juanma o... Pero no sé si es que tengo un montón de gente delante. No sé si puede atacar. Va a atacar a Juanma contra su propia inteligencia. Pero bueno, es un duerga. Que muy listo no es. Vale, primer ataque. 10 más 7, 17. Y la tomarte a la puerta por arriba, por el vinter. Son 4 más 4, 8. De todas maneras, sin caer. No te quite vida porque no tengo armadura de Agafi. Vale. Lo que pasa es que yo no sé si el hijo puede ser. Va a devolver... Y el segundo son 7 más 7, 14. El acolito es seco. Eh, me da. Me da. A ver, que era... Y hace 4 más 4, 8. Y más 4, 16. Vale. Con lo más 2. Unas 4, 2. De hecho, 12, coño. Ah, más 4. Las matemáticas, de verdad. No, estamos todos con las matemáticas. No puedo, dos que duermen en la misma cama. Me vuelvo carajote con las matemáticas. ¿Cuánto? ¿Cuánto mire? Eh, Marika la sabe sumar bien. ¿Yo? Es la multiplicación y división de lo que le... Pues aquí le queda menos al uno o al otro. El uno fue llevado una... El uno se ha llevado una... Se ha llevado una... Un poco más tapado curiosa. Le voy a dar el primero quito del medio. Vamos a ver. A ver si puede ser. Vale, le doy con... Vale, pues 10. Pero no, por uno. Pero no, a 5 pies. Pero no tienes el de hecho de los 5 pies. Ok, sí. Y... ¿Qué tal? A 5 pies del enemigo. La vida que es. ¡Ya! 24, 29. 29. ¿Al 2? ¿Al 1? ¡No! Pero el guardián fue... Ah, bueno, sí. Como ven. ¿Está vivo todavía? ¿Todavía está vivo? Y ya recibió ya 72 puntos de golpe. Escúchame, no le puedo quitar más, ¿eh? Le he quitado el crítico y con el ataque es de 12. O sea, no puede. Le toca al duerga, el número 3. Que es el que está pegado a la pared. Que puede atacar a Marco y a Pedro. Vale, pues 1, 2, 3, Pedro. 4, 5, 6, Marco. A Marco. Y el primer ataque es... 3 más 7, 10 falla. Y el segundo ataque es 16 más 7, 23. Este sí entra. Go. ¿Qué está más de acá? Y entra con 2. Y 2 son 4. Y 4, 8. ¡Llaka! A mí me han quitado mucho miedo. Ocho de daño. Ahora el duerga, el número 4, puede atacar a... Aquí está hecho 8 de daño. A ti nada más, ¿no? Pero como le da con la fada, tengo más fea. Pero bueno, eso es él. Vale. 5 más 7, 12. Falla. Da. Y 19, que no es crítico porque no es un guerrero. Pero vamos, 19 más 7 son 26. Eso sí me da. Digo sí. Menos mal que no es un guerrero. Un guerrero sería un crítico. 6 y una 7 y 4, 11. No, 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 no me quiero acercar a los alcohólicos. Casi nos hacen un TPK. ¿Cuándo? En la tunda. Que tienen el hechizo, viste, de... Vale, el duerga, el 4 atacado. El duerga, el siguiente que atacar es el 2, que es el que está más fuera y que puede atacar a Ateo y a Ateo. Y a Ateo. A mí no. No hay emoción de elegir. Cada 14 más 7 son 21. Casi. Vaya. De 11 para arriba me da. Vale, pues son 8 y 4, 12. Vale. Me da el otro. Y el otro 19. Y te hace 7 más 4, 11. 23. 23 de daño en total. Yo ya he atacado en Tocamaica. A ver, ¿en qué situación está este? ¿Este? Bastante enterito. Este está bastante enterito. Pues que me haga una tirada de salvación. ¿De? De sabiduría. De sabiduría, vale. Con un más 3. Me hubiese gustado probar... Eeeh, crítico. 23. Ha sacado. Oye, esto, lo de Sanador Bendecido, sé de esto. Se suma con esto. Cuando juro con preservar vida... Teo. Me... No, cuando no haces un concurso. Ah, el calzaco. Eeeh... Va de... Pues cuando uso canalizar dinero, no es un... Aunque haya fallado... No es un hechizo. La vuelta es... Aunque haya... No puede volver... Quiero decir, si me pongo en la pared, puedo atacarle... No. Aunque haya fallado... No ha volado... Mira la respuesta que hay afuera. Es que como entre me muero casi. Vale. ¿De fue 16? Ah, sí. No. ¿Quién está peor de vida? ¿Quién está peor de vida? Ella y... Pero yo soy de... Ella está fuera. Pues el que le comienzo es... Dar no te va a dar. Gomita, por favor. Vale, Marco. 10 de vida máximo. Vamos a ver. Yo voy a lanzar a preservar vida... Que era lo que... Pero que lo que hace... Pero, cariño, más o menos atacar el caí... Y ya me he quedado 10 de vida afuera. No, no. Pero lo que puedes quedar arriba, ¿verdad? De hecho, me hace dos... Bueno. No, no, no. No, te quitan 10 de vida. Eh... 5 veces mi nivel de crédito. 5 veces... Le hizo... No, ¿a quién fue? ¿A quién fue? No, tengo... Solamente me queda por hacer 10 de vida. 10 de vida. Y he visto otros 10 a mi hermano. Hay uno que le he hecho 20 y a los demás le he hecho 10. A mí me he hecho 10. ¿Eso es un efecto de área el ataque? ¿El qué? Si entra, tiene que tirar. De... 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 De todas maneras. Si la sacas, te va a quitar 10 de vida. El máximo. Te va a quitar 10. No vayas. Ah, que soy mongoro. De todas maneras. Es que es un efecto de área el ataque del tío. Pues entonces, ¿qué? Si la... Si la salvo, me quito otro daño. Igual que yo. Yo no debería haberme comido 10 de años. Debería que os notar. Pero bueno. Igual. Me se me ha olvidado. No, no. Sí. De yo debería haberme comido el tío. Lo tengo ahora mismo. Me voy a ver. Me voy a quitarlo entero. Bueno. Que yo... No va a Marcos. No, lo había decidido. ¿Para qué estabais hablando? Que... Eh... Cinco veces el nivel de clérigo. Sería 5 por 8. 40 puntos. A elegir... En la criatura. Nos lo repartimos 40 puntos. Vamos. Con lo repartimos. Y no puedes curar más las de la vida máxima. Todo un área. Por ejemplo. Más de la mitad. Mitad de la vida máxima. Sí, eso. Más de la mitad de la vida máxima. No me voy a curar de a mí, por ejemplo. No me voy a curar más de la vida. Pero... Eso... Repartimos. Yo en sí bien. ¿Tú estás bien? Yo necesito curar. Yo si me curas... 15, mira. Pero... 15 y 35 para ustedes. O sea... No, 25. No, 25 entre ustedes dos. A mí dame por lo menos 15. Me deja el topenar. Pero... Dejadle algo a esta chiquilla. Bueno, pues yo me llevo 10. 10, 10 y... 10, nada. Para que entre ya en combate, ¿no? Y 20. 10, 10 y 20. Venga. Te queda con 36, ¿no? De hecho, 20 no me puedes... Ah, vale. Que la mitad tuya... Yo me quedo con 15. ¿Cuál es tu más? Vale. 15. 15, 30, 10, 40. Claro. 15, 15, 30 y 10 que se queda Teo 40. Este tiene más vida... Vale. Porque este está más chungo que tú, ¿no? Mejor dicho, espérate, mejor dicho, vamos a utilizar a Pedro en el combate. Sí, lo sabes, lo sabes. Ustedes sabréis. Hombre, espérate, ¿no? ¿Qué te parece? A ver, ahí, si quitáis a Pedro del en medio, hay un riesgo de un... ¿Qué es pecado? 70, 80% de TPK. Que lo único que te iba a decir, que yo lo único que cuando pego con la espada, al que le he pegado, se vuelve más 2, es decir, se vuelve 20, es lo único que es decir. Y luego hasta un punto X, pegadito, 20 puntos en vez de 1. Yo pego 3 veces, luego la espada y un puño. Si gacha uno X, 2 puños y 2 es más. Y la espada tenía más 10, ¿no? Entonces hemos dicho que... Te has tomado los 10, ¿no? Te has tomado los 10, ¿eh? ¿Cómo? 15, 15 esta gente y ahora lanzo curación al que le haga más falta, además. En el siguiente turno le lanzo... Déjalo ya, déjalo ya. Juanma, ¿sería tu turno? Supongo que yo. Almadura de Agapi. ¿Qué sería el turno de Pedro? Vale, pues no sé con quién está... ¿Cuál está más tocado los dos? Ya no, ya Pedro. ¿Qué, cómo que no? Están los dos bastante bien. Bueno, el 3 ha recibido bastante, quiere que está con Pedro. Que es que Pedro está atacando al 3, todo el tiempo. Vale, pues entonces vamos a atacar al 3. Dale tú, que tú tienes más fuerte con los dados. Sí, que le tienes más fuerte con los dados. Dale, 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 dale. Un dado tiene más bien. Con la espada tiene más bien. Quizá la suerte te digo una cosa. Hostia, espérate. 14. 14, falla. Tira otro. Y este no tiene un más bien. Este tiene... Me cago un Guardian de la fe. Hostia. ¿Cuánto? No tiro más, eh. Pues nada, ha fallado los dos. No tiro más. No se gasta aquí. No se gasta aquí. Ahí se queda. Vale, pues ha fallado los dos tiros. Y le toca al Duergar 1, que está en esta esquinita de aquí. Que puede atacar a Juanma o a Teo. Y ataca a Juanma. Vale, vale. Ahora que paño. Con quien saque es un 2. 18 más 7, 25. ¿Verdad? Pues son 9 más 4, 13. ¿Te comes 20 de daño? Me como 20 de daño. ¿Vale? Es igual. Soy un tanque. Ese es el 1, ¿no? Al que yo le estaba dando también es fuerte, ¿no? Hijo puta, no se muere. Y 5 más 7, 13. No, 12. ¿Qué me da? ¿Te da? No. ¿5 más 7 es 12? 12. Me da de todas maneras. Te da de todas maneras. Que te me da más multiplicada, pero no suma. Vale, vale. 2, 3 y 4, 7. Vale. ¿Te comes 20 de daño otra vez? Y yo me quedo sin la naturaleza. 20 de daño otra vez. Me jala la pita del... Y muere el 1. Hombre, ¿qué? Que eres el 1. Que eres el 1. Échame. Ah, mira. Joder, tenía la pita del puñetero golem, coño. Un man, si lanzo un hechito desde ahí al este, en plan, estoy en desventaja, ¿verdad? Lo quito de aquí. O estoy a 5 pies, o no. Prácticamente estás al lado. Y le tocaría a Teo. Yo no lo sé, porque como no me ataca a mí, entonces no tengo desventaja al lanzar. Te voy a pagar su rato, que te voy a pagar a un mortero. ¿Este cuál es el 2? Este es el 2. Este es el 2. Vamos a ver, me va. Vale, espérate. 8, 16. Falla. Te quedo teniendo esto, ¿no? Sí. ¿Dónde está mi dardo? Ah, mi dardo de eso. Cuando golpeo un metro turo con un millón, ya no me puedo decir que era contra avanzar. ¿17? Espera. ¡Vamos! Pues 4 y 5, 9. 9. Y ahora el otro. No, el 2. Vale. Perfecto. Pues le tocar duerga al número 3, que está con Pedro. Vale, vale. 9 más 7, 16. No, no. Y 19 más 7, 26. Aquí no me gusta cómo estás tirando tú, porque te están saliendo todos 19, ¿sabes? Bueno, a ver, me regalaste un poco de dado. Son 4 y 3 son 7, y 4 son 11 de daño. Vale. Le toca duerga número 4, que puede atacar a... Ese no lo compramos. Esto lo regalaste tú. Es el primer hábito invisible. Es el único que te he tocado. Este puede atacar, el 4 puede atacar a Pedro y a Marcos. Vale, pues 1, 2, 3, Pedro, 4, 5, 6, a Marcos. Le toca a Marcos. Y el primer ataque que hace es... A las piernas, ¿eh? 5 y 7, 12. ¿Se da tuyo? No me da. No, no, no. No tengo más, no tengo más. Vale. Y el segundo son 13, o sea que fallan los dos. Vale. Y el duerga número 2, que está con Teo. El primer ataque es 19. Sí, me da. Quizás que ha habido un tiempo arriba, ¿no? Lo dado de corte son 3 y 4, 7. Era un igual nivel, esto también me sube, ¿no? Y... falla. Y te toca a Marcos. Voy a ver, no regastarlo. Que tire otra vez, eh... Sabiduría. Sabiduría. 22. Yo nunca sé cómo va esto. Contra qué. Contra lo que tú tienes, lo saco. No lo he sacado. Tú tienes 16. Tú tienes 16. Tú tienes 16. Y ha sacado 22. O sea que... Pues te vuelvo a inspirar. Vale. Eh... Vale. O Irene. Un brillito de vez en cuando en el cuerpo. Inspiración. Vale, pues... Has entrado. Tira destreza. 14. Más el modificador, más lo que tengo en tirada de salvación. Tira de salvación. Más 7. La sacas, pierdes 10 puntos de vida... No, no pierdo nada, porque tengo evasión. Claro. ¿Qué querías? Evasión. Evasión. Da la caña. Da la caña. 13 más 7. 20. ¿Te da? Vale, dale. 10. 12. 6 más 4. 18. 18 de daño. Luego dicen que Dañan Dragon no es un juego de mesa. 18, 28, 31. Y el otro ataque... Yo lo digo. Dañan Dragon es un juego de mesa. No, digo... O sea, ¿quién dice que no es? Hay gente que dice que es un juego de rol. 19, 30. Yo lo siento mucho por todos los amantes de Dañan Dragon, pero es un juego de mesa. Es un juego de mesa, pues no. No es un juego de rol. Y 3 de daño más. Tiene partidas, hay partidas. En general, 3 de daño más. No, se parece mal. A ver, esto es un juego de mesa. Los juegos de rol fomentan el rodeo entre nosotros, que estuviésemos hablando. No que pierdas 6 horas en combatir. Y en la regla, huevos, tacacillas, un ataque de área, que no te... Esto es un juego de mesa. A mí que no me jodan. Vale, después de Irene va Marcos. No hay que... No hay que se pierde directamente una sección de juego en dos combates. Y ahora... Igual que el anterior. ¿Qué iba a ser yo? Ah, ¿quién le hace falta que le reviva? Y mientras más nivel, más se pierde. Más secciones de juego se pierden. Pedro tiene... Pedro tiene... Y Teo. ¿O a él también? A mí yo todavía tengo 61 puntos de vida. Me cago en Dios y tiene más que mi máximo. Él tiene 30. Y su máximo es... ¿Cuánto le puedes darle lo máximo que le pueda dar a él y si sobra algo me lo da a mí, si quiere? No, esto lo puedo hacer una vena más. Puedo lanzar un cura de herida a alguien o algo. A Pedro, venga. Venga, pues un cura de herida que eso no tengo que lanzar nada, ¿no? Sí, pero tienes que tocarlo, creo, ¿eh? Sí, pero tienes que tocarlo, creo, ¿eh? Sí, pero que no tengo que lanzar para tirar el conjuro. Para superar nada. No, no, no. No, no, no. Es el dado de 8 más mi... Más tu modificador. Más lo que tienes aquí en habilidades, que te suma también para las curas. Sí, porque era... Creo que era uno por nivel. Curos más dos, más nivel de conjuro. Eso. Por eso. No, eso me lo juro yo. Vamos a ver. No, a ver. Tienes dos cosas. Uno para curar a los demás más, y tú cuando curas a alguien, te curas a ti mismo. Eso. Que eso es otra cosa aparte. Son las dos cosas. Ah, o sea que yo cuando lanzo... Yo lanzo el dado de 8. Y son 30 habitaciones. Yo lanzo el dado de 8, que son 5. Más tu modificador. Más 8, y que son 13. Ahora, más modificador. Tú sabes que por mucho que mire para acá el micrófono de ahí. Sí, no, pero para que me vean la cara. Esa es la auténtica agenda 2030. Esa es la agenda 2030. Hombre, yo tengo puesto aquí, curo más 2, más nivel de conjuro. Pero eso es lo que tengo yo puesto que me hace a mí. Cuando yo le doy a... Yo soy un sanador bendecido. Cuando curo a otro, recupero yo puntos de golpe igual a 2, más el nivel de conjuro. Sí, pero el de curar herida es el típico. O sea que de momento lo que le he curado es 5 más 8, 13. El de curar herida, escúchame, el curar herida lo único que hace es que si es un... Sí, pero si eres un clérigo, eres un sanador bendecido. Este cura a sí mismo también, aparte de curar a los demás. Sí, yo sí, pero no cura más a los demás por lanzar. Es que decía... Yo recuerdo otra parte de la curación a sí mismo. ¿Qué es lo que quieres saber de curar herida? Lo tengo aquí también yo, eso. Pero que no, que lo que dicen estas gentes sí me suena a mí. Que cuando yo hacía 5 más 8, más 2 por nivel de conjuro. Pero yo no sé si eso es... Bueno, cura ahora mismo 13. La curación se incrementa a un dado de 8 por cada nivel. No, pero eso es si lo lanzo. Yo lo he lanzado al nivel normal. O sea, que es nivel 2. Pasa al siguiente mientras vas mirando los vídeos de ellos. O sea, yo he lanzado con uno de nivel 2. De uno. Si lo lanzo a nivel 2 es complicado. El pecho de arcano a este, ¿vale? Vale. Es que este juego, además es que el juego este cada vez complica más. Ese es el 3. Cada vez que ponen reglas más... 16. 16. Falla. Cabrón. Eso, y yo me curo. Siguiente. Pues le loco a Pedro. 2. El nivel con 1, que es 1, me curo 3 puntitos, tío. 15. Pues falla. Y el otro es más 8, ¿no? Más 8, sí. 19 más... Le da. Le da el daño este de más 8. Y no es crítico, o sea, no es... No, el único que tiene 19 de 20 crítico es... De 4 a 5. 7. 7. 7. 3. Y después tú, a este paso... Sí. Y ahora al de... No juegas tú hoy el juego. No juegas ni deja de jugar. Es que la habéis quitado, literalmente, un tercio de la vida que tienen los 3. Y uno de ellos está entero. No ha recibido ni un soplido noréga. Si una criatura recupere puntos de golpe, esta recupera un número de puntos de golpe adicional y va a 2 más nivel de conjuro. B, eso es. También. Entonces recupera 3 puntos más. ¿Tú qué nivel tienes? 8. Ah, es 3 puntos más. 10 de vida más. Es 2 más nivel de conjuro. Acuérdate de la inspiración, por favor. Sí, sí, sí. Así se muere el... Más nivel de conjuro. Al 2. Obviamente, al 2. Son 3 más. No le da la ley de vida. Bueno, así es que está al de entero. 2 y este. Este sí le da. Sí, es lo que estamos haciendo lo máximo podemos. Este tampoco... Eh... 10. Pero si tu tío no estás mosqueada con nosotros. Sí, mosqueada con el juego. No con vosotros. Es que yo también, dentro de un rato me tengo que ir, que tengo que ir más a Sevilla. Pues... Eh... Segundo falla, ¿no? Segundo falla. Que no lo uso. No uso lo tuyo porque es que no llego. Le toca a los duergar. Le toca al duergar 3, que está con Pedro. Ataca el primero. Es que es mi padre, creo. Le hace 16, 7, 23. Eh... Sí, sí, sí le da. Y le hace 8 y 4, 12. Así que lo que le había curado antes ya te lo he quitado. Y en el segundo falla. Le toca al duergar 4, que pueda tocar. Puede atacar al crérigo o a Pedro. A atacar al crérigo. O sea, te estás atacando con este, ¿no? Uma. Sí. Hace 20 en el primer ataque. Supongo que supero tu CA. Te hago 12. 12, más. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Y en el segundo te guardo a dar. Y te hago 11. 23 en total. De daño. Venga, matame ya, al favor. 23 de daño en total. Y el 2, ataco a Teo. Si no lo tenemos con 1, Maika. Con 18. Me da justo. ¿Eh? Que si no tenemos 11. Me quedan 14. No, espérate. 2 y 3, 5 y 4, 9. Ah, 9. Sí, me quedan. 9 y el segundo falla. No va. Y yo ya he terminado. He tocado a Maika. Ahora te digo una cosa. Como ATPK. Se acabó de jugar Resurdeo de Dragón, ¿eh? Nos hacéis personajes nuevos. La campaña se queda aquí. Y ya que venga otro. Por los artefactos de Krautloel extinguido, ¿eh? Este era el que yo decía. Krautloel extinguido. Este era el que iba a jugar. Ya puede venir Rita en busca de... No se juega a resurgir más, vamos. Dos dados de cuatro más, por favor. Dos dados de cuatro más. Ahí tienes otro. Y ahí tienes otro. ¿Eso a quién? Siete. Siete y dos nueve. Ah, que te estás curando. Más, no. Más mi modificador de... ¿A quién me estás curando? De características. ¿Qué es? Características. Es un modificador de características. El de Karim más. ¿Tú un porqué tira? Por Karim más. ¿Un modificador de Karim más? Cinco. O sea... Eh... Nueve y cinco, catorce. Cúrate... Cura el que digo. Catorce. Vale. Le toca a Irene. Me ha curado. Catorce punto... Catorce está curado. Vale. El doble. Sí. Y... Y... Dieciséis. Los diez. No, sí. Los diez. Ah, pues se los doy al Pedro. Tío, buen daño. Dieciséis. ¿A quién está atacando a todo esto? Ah, este. Al de las hachas. Al de las hachas. Vale. Veinte... Veintiocho. Veintiocho. Vale. Y el otro ataque... Ya, hombre. Eres un bardo que no esperaba menos. No, ese no le da tanto. Por cierto. Ya la han sacado hace una temporada de... Sí. Te toca a Marco. ¿Alguien más necesita curarse? Yo no. A mí no me he curado. No, me entono. ¿Qué hago yo? Sí. La que me voy. Pega. Pega un enorme. Voy a pegar. Que todavía no he pegado. Tienes el dado de ocho de daño radiante ahí. Y que todavía tienes pelar. No me lo rebotará el hijo puta este, ¿no? No. Solo rebota la magia. Bueno, realmente... Este es el cuatro. Ea, pues a ese es un más alto. Este es el tres. No, es un martillo de guerra. Martillo de guerra. No, el cuatro. Este es el cuatro. ¿Qué coño? ¿Este es el cuatro? El cuatro. El tres es el que está afuera. Sí, igual. Se va a llevar la ocha. El que pe... Si da. Si, el que doy. Un once. Más. 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 Más el martillo. Más el. Más el. Lo que tenga en el martillo. Un, dos, trece. Trece. Falla. No. Trece. ¿Por qué tenés trece? Trece. Pero si tienes más. Porque soy un clérigo, no soy un guerrero. Pero si tienes solamente con tu bonificación de características, ya tienes tres. ¿En dónde? El bonificador de tu clase. El bonificador de tu clase. Ya nada más hizo, es tres. En el martillo. Y en el destreza. Más lo de destreza. No, que yo en destreza tengo un 10. ¿Lo ve cómo me quería yo subir destreza? Ah, pues entonces tiene... Ah, pues sí. Pero vamos. Pero el bonificador este hay que cambiarlo a tres ahora. No, vamos a ver. Tú tienes tres porque todos tenéis tres. Es el bonificador de competencia. Aquí. Eso va siempre con el arma. El bonificador de competencia va siempre con el arma. Ah, entonces tres más dos, cinco. Más once, dieciséis. Claro. Claro. Ah, entonces sí. No. Falla. Ah, pues todo es una mierda de todas maneras. Venga, no coño. No es más dos. Es más cinco. Claro, tiene dos más tres. Bueno, por competencia. ¿Y inspiración para qué valía? ¿Y inspiración para repetir una tirada? La post. No, lo tendría que haber declarado. No, lo dices ahora. Dice, quiero hacer un ponte de tiración. Venga, inspiración. Me cago contigo yo. ¡Venga, va, va! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! Ahora, ven, cargando la de la que marco. Daño del arma más otro de ocho. Venga. ¡Dado! ¡No, este no ha valido! Tira otro. Este no ha valido que se ha mezclado ahí. Uno. Uno más el de ocho. ¡Tres! Más el arma. ¡No, qué dices! Tres del arma. ¿Este? ¿Qué? Ha tirado, ha sacado uno, ¿no? Mierda, que sí. Hostia, que había dicho que no valía. Vete a la mierda. Cuatro. Cuatro. ¡No, más el arma! Cuatro más lo que tenga el arma. ¿Cuánto tienes el arma? El arma hace un dado de ocho. Que es el dado primero que he lanzado. No, ningún de ocho más alto. Y el dado radiante de mierda han sido tres. Pues nada, va a hacer un dado de ocho. De cuatro total. ¿Cuatro total? Nah, le hago una. Bueno, se le pone la olla caliente. Pero mira, ya lo había estrenado. Que estaba impoluto. Tenía el arma dura, limpia, brillante. Yo tengo un más dos, tú tienes que tener un más largo. ¿Un más largo en dónde? El martillo hace un dado de ocho. Que sí, pero vamos a ver. Hasta yo tengo un más dos en el arma. Claro, pero tu arma será héroe. Y yo tengo menos uno. Claro, pero que no tiene nada. Pero que mi arma... Que no tiene nada. Vamos a ver. Buscar un martillo en el manual, un martillo que trae el manual, ¿qué hace? Que no, que no, que no, que no hace nada. No, 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 no. No la agaste, no la agaste, no la agaste. ¿Quién más tiene? 14, ah, es verdad, 14. Me quito un punto de inspiración. 14. 16. 16, pues falla. Y ya ha gastado la inspiración bárdica. Un de 20 más 8. Joder, 21. Ese sí le da. Y ahora un de 6 más 5. ¿De 6? Más 5. 7. 7. 12. ¿Qué está aquí? Eeeh, ataques adicionales. Ese es el 3, ¿no? Una patada. ¿Cuánto es? ¿7 o 12? 12. No, el daño es 12. Hombre, 7 más 5. No, 7. No, 7. Ah, vale. 7. Ahora, dale, 20. No, 8. Puta mierda. Pues vuelve a fallar. Yo tengo una semana cita de contabilidad. También el día de números ya está en popo. Vale, pues le tocateo. No, no lo ha gastado a mí. Así le va, a pegar el 10. Ah, vale. Esto le doy. 2, 5, 7. Dios, bendito. Y 9, 8, 17. Le doy. Que hagamos un 2 combate y nos lleve. 6, 5. Vale, la inspiración bárdica. Que no, que ha dado. Que le he dado, le he dado. Que no me ha hecho falta. 90. Sigue vivo. La ansiedad por Dios. Venga, venga. Agilidad. Le toca el 3. El 3 que solo puede atacar. Espérate, el 4 no puede atacar. El 4 está muerto. No, el que está muerto era el 1. El que está muerto era el 1. El 1. Ah, vale. El 4 puede atacar. Vale, vale. Entonces, ataca el 3 a Pedro. Venga. Con 10 falla y con 17 falla los 2. El 4 ataca a Marco. Con 23 acierta y con 24 acierta. El primero te hace 11 y el segundo te hace 14. 25 puntos de daño en total. El 4 tiene, con 3 heridas. Cúrate. Cúrate ahora. Cúrate ahora. Y ahora el 2. El 2 que ataca. Que puede atacar a Teo o a Irene. ¿Te puedes curar tú solo? Ataca a Teo. Yo me puedo lanzar curación. El 16 fallará. Es con 11. Y crítico. Ooooooooo. Me da igual, me da igual. No, ya, pero es que no sale nada. Le sale todo a Guzmán. Da igual. Bueno, 3 y 4 son 7 y 4 son 11 de daño. Y Maikar. Dado de 8. Es de 10. Yo quiero dado de 8. Necesito dado de 8. Ahí tienes otro. Y ahora me da igual. Yo curar la herida y me sale un 1. No, no, no. Vale. Ahora le tira tú al pedro. Estos dos. Sí. Salvación contra... No me digas sabiduría. Que es lo que más tienes. Constitución. Vale. A eso. Uf, peor me lo pones. Que en Constitución tienes más 4. Bueno, son venados. Son 2. Vale. El primero saca 10 de salvación. No, no, no. Y el segundo saca 18 de salvación. El segundo sí. El segundo se lleva la mitad. El primero se lo chupa todo. Vale. El tercero se lo lleva todo. El tercero se lo lleva todo y el 4 se lo lleva la mitad, ¿no? Eso sí. Vale. El 4 es el intocable, tío. No es. Vale. Vale. 10, 11. 11 en total. 11. 11 para 3 y 5 para 4. 11 nada más. ¿Le tiene que sumar algo? ¿O hay buen picador algo? No, no, no. No. 11. Pues 11 al 3. 11 al 3. De electricidad. Y 5 al 4. Vale, pues son menos 49. Y 5 al 4, que tiene menos 9. Hostia, menos 9. Vale. Bueno, ya he hecho algo, ¿sabes lo que te digo? No, no, si el problema no es que... Ahí, y expiración a... 12 más 7. A Pedro. Un lápiz, ¿por qué? Que te pierde todo. No, me lo pida ahí. No, te hemos dado uno antes, Irene has sacado otro. Toma, otro lápiz. Cuando te levantas todo esto lleno de lápices de dabao, de huma. Sí, sí, hasta un rato pediste un lápiz. Te dimos un lápiz y... Sí, me lo volviste y aquí ya. 21. Puerto. ¿Este cuál? No, ese no. El que estaba al lado tú. Ah, bueno, sí. El 2. El 2. Es mala mierda también. Sí, sí, es verdad. Hombre, soy vocación que me la quitó a mí. Era yo la razón. Y me quedo ahí. Y le toca a Marco. Bueno, pues yo ahora que ya no usa esto, hago... Un momento, que ahora voy a... Ataque de... No, destrápate y te vas. Puedes destrabarte y gastando tu acción. ¿Cómo que destraparme? Estamos a ver, gastando mi acción. Que yo lo que me quiero es lanzar, curar heridas. Pero... Y aparta un poquito. Si te apartas, te ataco. Es decir, si te apartas y te curas, te ataco. Si no... ¡Curar heridas! ¡Coponcha! Pero si esos días ni de bebé hace 20 años... A ver, que me voy a lanzar a curar heridas... 20 años no, es de quinta, pero... Bueno, pero... ¿Hace cuánto? No puedes hacer... Puedes usar tu acción gratuita para apartarte. Pero no puedes lanzarte nada. Me voy a lanzar... Me voy a lanzar a curar heridas, pero como de nivel 3. Vale. Sí, ya no se va a curar ahí nada. Chupa, chupa. Sí, ahora me sale uno en cada puto dado de 8. Más, más... Más tus modificadores. Mi modificador. 8 de momento. No, no. 1, 2, 3, 4, 5 contra 2 enano, ¿eh? Marisma o lo que sea. Como hagas de pecar es vergüenza, ¿eh? Eso, eso, eso. Marco, tiene que sumar. Pero no tiene un poquito menos de vida que el 1. Más tu modificador. Pero que no este, no este modificador. Pero bueno, ya se han herido. Es modificador de... Que no, que yo también tengo la curar. Tu modificador de característica. No es bonificador, es más, más. Más el de característica. Más el 5 de sabiduría, es verdad. Pues venga, tira ya. Tira, curate. Antes le sumamos 8, es verdad. Pues sería el 5 más 2, 7, más el nivel de conjuro que es 3. 10. Son 10. 10 más lo que estás que me lo has dado. Eh, y ahora me sale una mierda de dados. 10 y 7. A ver, tú. 10 por 17 de vida. ¿Está bien? Una puta mierda. Esto te lo quito yo en dos golpes. Vente. Bueno, en uno como tú. En uno como tú, como tengas suerte. Esa, nada. Me curo pa' que tú me puedas volver a dar otra vez más. Y me curo te tirando dadito. Claro. ¿Tú no viste el vídeo que te puse yo? Dale, guamba. De bailando yo haciendo así. Pues la semana pasada. Bueno, congelación a este. Tirada de salvación de constitución. El golem le pegaba, yo le curaba. La semana pasada era el golem pegándome. Y el golem pegándome vida. Pa' que me siguiera pegando yo haciendo el ranking. Y yo iba, el delco, el delco, el delco, el delco, el delco. Le toca a Pedro, a Peter, a Peter. 16, tienes el de 8. Ah, bueno, va a buscar el de 8. De 8. No hace falta que lo use, ya me da. Con el gole le da. Que no hace falta. Y ahora es un de 8. Estamos hablando del tren. Al tren le estáis haciendo un corro y tal. 7. Joder. 8. 8 de daño. Lo que pasa es que le estáis haciendo un corro, gitano, a pellizquito. ¿Cuántos? 8. 8 de daño. Toma, toma, toma. 1, 15, 21, le doy. Es que es el de 6. Es lo de, es lo de, es lo de, es lo de, lo de las... 7 es más de daño. 10 es más de daño. Yo te diga. Espérate, voy a gastar uno. Ataquenme esa camilla. Ataquenme esa camilla. Toma, toma, toma. Voy a gastar un de aquí. 23, le doy. Y ahora un de 8, más 7. Toma, toma, toma. 14. Ataque sencillito. Creo que pase otra acción porque he gastado el... No, era patada. Patada sencillita. Y voy a utilizar otra patada. 6 más 8, 14. Y yo vamos a ver. O sea, Pedro le estaba quitando antes 20, 23. Hasta que lo coge Juanma. Lo coge Juanma, 6, 7, 6, 7. Bueno, y uno que ha hecho 14. Hostia. Teo. Porque está cansado ya y el que ha tocado puede ir esta vez. Te mueves hacia el treno. Está ahí al lado. Vamos a ver. Crítico. A ver si es verdad. 9, 9, 18, 23. 23. Lo único que saca aquí es el al lado de mi hermano hoy. 14 le doy también. Lo sacamos el mismo al lado hoy. 2, 5, 7. Vale, este está muerto. Vale, 1 o menos. Vale. Y queda el 4. Vea, queda el que está delante de mí. El que está full vida. El que está full vida. Bueno, full vida no, que ha perdido ya 9. O de 84. Eh, que ha perdido un poquito. El 2, el 2 está muerto. O ataca el 4 que es el que está y el que puede atacar. Que está delante de Pedro y del Créligo. Y ataca al Créligo. O él, yo me acuerdo, ha pillado. Hombre. Crítico. ¿Cómo que crítico? Como que crítico. Que ya va con 8 más 3 son 11, más 1, 12, más 4, 16 de daño. Chida. Pero vamos a ver. ¿Tú has superado mi CEAT? Sí. Con crítico. Con crítico. Pero tú me has llegado a daño, de verdad. Con crítico, pero tú me has llegado a daño. Y el segundo falla. Te ha hecho 16 de daño. Pues una casi. El último ataque casi te quita lo que te había curado. Menos mal que el segundo falla si no estamos como en el sur. Literalmente. Te dije, te dije que te quitaba en un ataque lo que te habías curado. Y he cumplido con mis palabras. Y le toca a Maika. Nada. Aquí estamos. Porque hemos venido. A ver, queda uno, tío. No pega nada. Queda uno que es el que me está fundiendo. Lo está fundando, pero a maldad. Que vuelva a tirar salvación contra la sabiduría. ¿Otra vez? Sí. Dame otros dos dados de ocho. Por favor. Pero vamos a ver. Tendrá que tirar salvación contra pegados. Ahora he fallado. Sí. No, sí. He fallado. He fallado salvación. Uno más. Uno más. Salvación contra pegados de ocho. Como si el nota fuera este fuera este y lanzar vacío contra pegados. En el próximo turno te destraba y te va a tomar por culo que no te ataque más. 6, 5, 11, 12, 13. Te está viendo todo. Ah, que te va. Los cuatro de vida que te quedan. Y inspiración. ¿Tú te has gastado la inspiración bárdica? No te da. No le vas a aportar. Dásela, dásela, Pedro. ¿Tú te has gastado la inspiración bárdica? Sí. Pues se la doy a la pérdida. Y para deslavarse como era. Tú decís, me entramos y me voy. Gastando acción, pero... Ah, vale. Vale, pues me entramos y me pongo detrás de la puerta. Me voy a tomar por culo. Tendríamos que adicionar. Entonces antes podía haberlo hecho. Lanzo con uno. Y mi acción adicional de robarme, ¿no? Es la acción, no la adicional. La acción, la acción, la acción. La acción es la acción. Significa que si se destraba no puede hacer ninguna acción. Salvo que tenga una acción adicional. ¿Puedo trazar con arco ahí? ¿O tengo mucha gente delante? Hay mucha gente delante. ¿Y ya ha subido el techo? No, hombre. No puede. El techo es muy bajito. ¿Puedo algo así? ¿Pero por la pared no puede subir? No. El techo es 15 pies. ¿Y de la araña no le fue lanzada para trabarlo? Solo puedo hacer una y ya la he gastado antes. Lo mejor descontado puede tirar otra. Así no fue así. Oiga, me pasa andando y una araña cae con las cosas de... Diem地. Este sí. Trece más ocho y son... Guarda ese. Es lo que tiene la pifia, ¿sabes? No, porque yo me lo he gastado. Son... Que cállate. Nueve. Doce. Ve cargando hasta que barco. Que a lo mejor. Diecisiete. Me voy a por otra vez para que me reviente otra vez. Veintidós. Veintidós de daño. ¿Está vivo? Le toca al Marco Marco Te destrabas y te vas a tomar por culo ¡Ataque ahí con tus cojones! Pero vamos a ver ¡Vete! ¡Pues que ven ya! ¡Destrábate y vete! Marco, te destrabas y te vas a poner pato Me escondo dentro de la puerta Siéntate Marco, tú siéntate ahí ya tranquilo Y a la siguiente te cobro ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va ya? Y va a perder turno de todas las maneras Si me curo, después me lo iba a quitar Es que he perdido un cobro Por uno He perdido un de Pedro Bueno, no, que me lo apunte ¡Veintisiete! Un de ocho Que ha sido ese es de curar heridas De ocho más siete Vaya, dame el de ocho, porfa Catorce Catorce Ahora, patadote Diecinueve Diecinueve Le da Dado de seis Más cinco Once Y ya está, no quiero gastarle más aquí Porque si no después se nos muere Vale Pues... No sé si tiene otra cosa Yo lo estoy dando internet Bueno, a mí me han movido pero estoy ahí O sea... ¿El ataque adicional ya he gastado? ¿El ataque adicional cómo va? Eh... Diecinueve Le da Diecinueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tienes la de la puerta Que está el duro de por medio Y yo, Pedro, no está Daigua Le va a dar Dieciocho Se destraba Tiene más dos de CEA Por atacar Claro Voy a Pedro ¿Tiene más dos de CEA? Claro Sí, tiene veinte Actualmente Se destraba Se va para el pago de la puerta Pues falla los dos Vale Que ha fallado ¿Qué ha fallado ahora? ¿Ahora que yo me he ido a fallar? No, porque tiene más CEA porque le ha tocado con la espada Por eso ha fallado Aquí no te ha fallado Pero no, es que el dieciocho Aquel dos, claro El dieciocho más siete son veinticinco No puedo haber fallado el primero No, tú me has dicho dieciocho El segundo sí Tú me has dicho dieciocho Claro, pero el dieciocho lo que ha sacado en el dado Ah, entonces sí, entonces sí El segundo sí lo ha fallado que son diecisiete Pero es que el primero sacado Y yo pensando y digo Coño, ¿qué CEA te ha puesto? No, no sabéis que tú me has dicho dieciocho Ah, claro, que no contar más siete Que tienen Vale O entonces Eh... Nueve Nueve Vale, ahora te toca más Venga, que ya está casi muerto, eh Que está ahí Con unos ojos cerrados ya Todavía no hay heridas En plan Goku ya Cuando ya tiene el brazo en movilidad Cuando se tiran al suelo Me asomo y me mata Con todos los cadáveres Hacemos un bunke en la cuesta Te cuca, se atispeta una herida Y me muero a los dos días de alto Tirada de salvación de sabiduría Y crear un videojuego que se llama The Lazo of Cuervos Venga, venga que en trece minutos me voy Tirada de salvación de sabiduría Tirada de salvación de sabiduría Pues dieciséis más cuatro, veinte Lo saca, lo saca No, más cuatro o no, más tres, diecinueve, perdón Da igual, lo saca Se come Tía, que buena pedazo de tirada Tía, siete, siete, catorce, quince, veintiuno La mitad Diez Diez, pues Está vivo ¿Qué le toca ahora? Incesible, me lo siento Le toca a Irene ¿A mí? ¿Podrías decir ahora la vida que tiene su fichu? Sí Diecisiete Han dicho que era más de goles Y el gole tenía como setenta y pico Tendrá ochenta Si el número uno el pobrecito le ha metido los más grandes ¡Hostia! Que el número uno que le ha metido los más grandes ¡Eeeeh! ¿Está pasado? ¡Morío! Toma por culo ya, hombre ¿No tienen cien? Tenían ciento ocho de vida ¿Cada uno? Cada uno Me cago con yo Con todos los cadáveres del pasillo, del cuarto Los ponemos en la puerta para que no pase Y nos cerramos Hacemos una pila Tienen algo esta gente Ya, por... Ahora te lo digo Lo que tiene Pero vamos, no creo que tengan gran control Siento ocho de vida Y tendrás una daga mohosa Con una daga mohosa No, no Te hacen cuarenta de daño en un turno Marco, van a tener una daga maldita Seguro Que es peor todavía Madre de Dios Tienen de tesoro Absolutamente Nada Nada Madre que lo que he hecho por el coño No, no, por lo que he dicho Hacemos la habitación un bunque Con los cadáveres ¿A los mí? Hombre, no, espera La lucha ya dormía Pero si ha sido el simple gente tirando dados Llevamos dos horas Imagínate luchar de verdad Bueno, os digo Hay una puertecita enfrente, ¿vale? Para la semana que viene Le prendo fuego a la puertecita Le prendo fuego al castillo entero Y me voy a mi puta casa A jubilarme y a la gente Hay una puertecita, ¿vale? Porque queréis entrar No veis donde vivía Yoda Pues yo vivo Dos planetas más para allá todavía Escondidos Ay Dios Habíais a mi dado un dentro Ah, no sé Yo he tirado ahí dados No sé si La madre que parió La madre que parió el módulo En la primera habitación Un patillo Adiós Adiós